que no tienes esto secundario o sea me estás diciendo que el ser morelin que el cjc 200 12 edad no tienen que son todos análogos de la gr perdón la gh rh te pido mil perdones o sea tenías que ganar lo pasé fatal tío lo pasé fatal gracias por hacerme sentir una puta mierda si te quejas de que la gente te ataca de esto que mejor que darle un zas en toda la cara sabes que luego te dirán nada que se pueden pasar los controles sí pero oye mira ya en la es buena en el sitio que más controles hacen ya los he pasado pero si te está vendiendo que es la panacea que la trimbolona es la panacea también que es el anabúlico que te va a hacer mutar pues y bueno hay diferentes tipos de xisterona también hay diferentes extractos que se utilizan tienes el extracto de leucea y ese tipo de ayudas hace tiempo que no lo tomo pero para miran maravillosas maravillosas por cierta dependencia que tenía claro pero claro y esta es esta es el arma de seguridad que tiene mucha gente que te dice no no pero yo lo voy a hacer una vez una vez los cojones no vámonos ya no no terminamos hablando bienvenidos todos al canal del nota aquí tenemos a nuestro colega nabil anchía que bueno ya sabéis es dietista competir bueno es competidor ya porque ya no compite asesor prepara también a gente hace de todo y buscador de la verdad así que a bueno aficionada a guitarra y a la buena música pues nada este es navir navir tío bienvenido aquí al canal del nota pues pues encantado no encantado segunda vez que venimos que bien me ha gustado mucho lo de lo de colega y ya entró con ganas y sintiéndome a gusto o sea que bueno a ver qué sale tío de puta madre pues estoy estrenando micro como ya te he pegado pero bueno no voy a pensar cosas raras me has dicho antes que venías del cine no habrá ido a ver una película extraña no pues he visto he visto una peli con se llamaba cariño cómo se llamaba la peli se llamaba no tengas miedo no sé decirte si me ha gustado o si no me ha gustado cierto es que hemos ido sin saber absolutamente nada de ella y me ha sorprendido por eso sí he salido del cine y le iba preguntando a mi pareja digo no me he enterado no sé si está muy claro tío vale pero bueno pero me he pasado bien pues eso es lo importante pues mira vamos a ver hemos quedado en abil y yo vamos a poner en contexto habíamos comentado que queríamos volver a hacer un podcast y si hay un tema bastante recurrido pero que lo queríamos enfocar de otra manera sobre todo porque para recalcar muchas de las cosas que hace la química para tener también otra perspectiva añadir lo que pueden ser suplementos por otro hormonales que funcionan o que no funcionan y están ahora mismo en estudio y que yo creo que son cosas que se pueden tener bastante más en cuenta aparte que albergar muchísimo campo sobre el tema de la química hemos dicho que vamos a hablar primeramente a ponernos en contexto sobre los peligros a corto medio y largo plazo de la química también vamos a ver si la química tienen una dependencia tanto fisiológica como psicológica los daños colaterales que puedan que pueden hacer estos esteroides al igual que el precio de los ciclos de todo lo que lo que hay alrededor de una terapia de estas de esteroides también si es bueno o no hablar y comentar el tema de su uso y la normalización que ahora existe en todas las redes vamos a hablar como comentado antes de los pro hormonales y también de algunas cosas de sarms péptidos y demás historias vale entonces bueno vamos a empezar pues para ti nabil cuáles serían los los peores peligros a corto plazo que hay de los esteroides bueno antes de nada perdóname que haga un inciso te digo bueno ya lo sabes que he estado estos cuatro días con un principio de neumonía con casi 40 de fiebre hoy es el primer día que me encuentro un poco regulín y seguramente me entrarán ataques de tos vale en algún momento ocurre quito el micro y me quedo sin problema bueno pues pues empezamos bueno yo como sabes yo soy nutricionista vale yo tengo tengo varias consultas en bilbao tengo un equipo y yo llevo tratando pues con personas ya más de 20 años empecé en aquellos tiempos en los que a nosotros se ocurría para cosas como pérdida de peso única y exclusivamente y luego ya estos últimos años pues con este resurgir del fitness con las redes sociales cada vez ha ido viniendo más gente más gente a la consulta gente que que ha hecho uso de química y si es cierto que los últimos años perdona que me enrolle es para poner un poquito en contexto vale vale y sí que es cierto que los últimos años que es cuando ya se ha empezado a hablar más la gente entre que ha empezado a usar más y que le ha quitado el miedo ya es cuando a mí me has puesto problemas y ya vienen a la consulta directamente me dicen oye mira he usado tengo este problema estos problemas entonces yo toda todo lo que voy a decir va a ser primero desde un punto empírico por mí mismo por por lo que he vivido de casi 20 años dejando esteroides a dosis muy bajitas y siempre a b y c y luego lo que yo veo en consulta vale vale a ver peligros a corto plazo para mí algo que vamos a ver muy rápidamente desde luego ya lo sabes tú cada esteroide va a tener algo diferente va a darnos algo diferente pero si tuviéramos que generalizar yo creo que lo primero que suelo ver con pacientes que han usado y que usan porque tengo pacientes que usan dentro del ámbito del fitness muchos más de los que yo quisiera lo primero que puedo ver siempre suele ser temas de tensión subidas de tensión suele haber ya empieza a haber desregulaciones en el perfil lipídico sin duda y luego suele haber ciertas alteraciones en el hemograma pero no son cosas que al principio no son cosas muy preocupantes son cosas que bueno que hay gente que le puede pasar gente que no se puede decir que esos son los primeros marcadores a tener en cuenta o los que más rápido se alteran a corto plazo por decirlo hay personas como te digo que no les afecta en absolutamente nada yo yo tengo asesorados que la tensión tío no se les varía por absolutamente nada da igual lo que hagan la tensión permanece estable incluso marcadores ves el hemograma y no hay apenas alteraciones hay gente pues que podríamos decir que viene de otro mundo sí que es cierto que por ejemplo alteraciones en el hematocrito se suelen ver con depende que anabolizantes ya suele ver más alteraciones en el hematocrito que son cosas que se pueden tratar pero yo creo que todos los efectos a corto plazo se pueden tratar bastante bien se pueden mitigar bastante bien realmente con los problemas que nos salen más a medio y a largo plazo que lo verás tú también sobre todo los de a largo plazo son los que ya es muy difícil muy difícil tratarlos claro crees que por estos problemas que se critican fácilmente a corto plazo se les quita más rápidamente también el miedo o el respeto mira yo no sé si te ha pasado a ti a mí me ha ocurrido mucho yo creo que te lo dije en el anterior podcast que que mucha gente además tío es algo es algo curioso ya empieza a desvarear son varios podcast tío he hecho varios podcast hablando de que no hay que usar ya no hay que usar es malo e incluso gente que ha escuchado esos podcast me escribe y me dice oye he escuchado este podcast me ha encantado que me recomiendas digo me cago en mi puta madre tío así de veces es increíble tío no me lo puedo creer y créeme que después de este podcast también te saldrá alguno o sea te saldrá me apuesto contigo algo bueno la última vez que me aposté contigo algo perdí una cena así que no sé si apostar una contigo que la tengo y mira que es algo barato puede para invitarme a cuatro trozos de lechuga cabrón bueno en el eche barri sí hombre pues algo que veo yo es que que la gente como bien dices mucha gente viene con miedo voy a hacerlo todo muy bien pero en cuanto pasan las dos primeras semanas y ven que no pasa nada en las dos primeras semanas porque efectivamente esto no es así no te vas a meter la primera inyección no me da igual que sea oral y va a venir todo de golpe no no ocurre así aunque sí que hay gente que sí que directamente empieza y ya te dice que ha sacado un entreno de locos que ya no nota que el tío de verdad es increíble el más yo normalmente lo que tú dices yo 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 y el miedo tío sí pero también te pongo una contraposición de gente de un porcentaje muchísimo más bajo pero que al revés le pilla muchísimo más miedo o sea porque le ha ocurrido algo porque tiene no porque a mí me pasó vale o sea a mí y hay otra gente que también no hablo solo por experiencia propia yo lo detestaba y cada vez que tenía que hacerlo tío te lo juro que me entraba unas pulsaciones y una ansiedad brutales o sea yo lo pasaba mal y me daba ataque de pánico y me pasó que me quedé sin respiración efectivamente no sé si entró en algún vaso sanguíneo el alcohol pues bueno pues el minuto ese que es una auténtica pesadilla que no puedes respirar empiezas a toser piensas que te vas a morir y dices se acabó nunca más y luego al de siete días pues repites es lo curioso de hecho de hecho fíjate es curioso hace yo no sé si te lo conté hace dos meses un competidor y lo que me pareció curioso es que no llamó a su preparador me llamó histérico a la noche nabil nabil que mira que puedo hacer que puedo hacer y le dije yo tío pero porque no ha llamado a tu preparador y me dice no porque es que no me coge claro es que él por mail bueno para el caso ya le tranquilice y lo mismo la misma relación que suelen tener es que nunca más es que nunca más nada le di le di cuatro pasos a seguir para cuando le pasará y bueno pues sigue siguen las mismas pero bueno yo yo lo que veo yo casi siempre lo que veo tío es que la gente le pierde el miedo la gente le pierde el miedo luego ya cuando empiezan a ver cosas con el uso cuando empiezan a hacer más ciclos porque realmente hay que ser sincero o sea es muy raro que alguien le pase algo con un ciclo una persona joven es muy raro es raro si vamos a decir todo lo que le va a pasar lo va a recuperar a mí me jode decir esto mejor de decirlo pero sí porque es muy raro que alguien con un ciclo pierda el eje o sea es raro de ver es raro de ver que también le cree una ginecomastia irreversible a no ser que haga una puta mierda de ciclo mal hecho que por debido a la desinformación que hay es posible que también lo hagan sabes que simplemente digan no no yo cuando como un chaval que salió en no sé qué canal tío de 17 años que se estaba metiendo ya un gramo de texto con no sé qué 17 con 17 años no sé si era eso no 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 español español además que sí que sí a lo mejor sería mentira no se saben vamos yo que se meta ya un gramo de texto con no sé cuánto de tres bolonas dice con 17 años tan loco chaval o sea y encima esa cantidad joder macho es que a no ser que hagas locuras es raro pero si te está vendiendo que es la panacea que la trembolona es la panacea también que es el anabúlico que te va a hacer mutar pues pues que esperas al final de alguien de 17 años tío yo no esperaría mucho de mí con 17 años pero eso eso es justamente lo que hablaremos después de todo esto que es yo creo que la normalización de toda la mierda esta sabes que yo llevo no sé cuántos vídeos creo que llevo dos o tres vídeos quejando un poquito de esto de esta normalización sabes porque veo que tiene consecuencias ya está sabes y si puedo poner un poquito de conciencia en ello pues mira no me cuesta nada sabes vendrá ahora mismo el chuzado de turno diciéndome eres un pesado con esto pues sí tío soy un pesado que quieres que te diga pero es que si puedo evitar que algún niño haga alguna gilipollez pues lo evito sabes ya está yo yo creo que esto lo ha hablado mucho con mi pareja tío yo creo y me da pena decirlo y es y es algo a lo que llegué hace hace bien poquito hace un par de semanas por por mensajes que me llegaban por cosas que me decía la gente por cosas que en el gimnasio me di cuenta al final del tiempo lo regula todo y me di cuenta que va a dar igual que da igual lo que digas tío da igual que tú puedas mostrar que yo pueda mostrar ahora cientos tío tengo el ordenador cientos analíticas tengo analíticas a que admiertas preparadas y que yo pueda demostrar de una manera paciente que tengo pacientes que están muy jodidos con veintipico años por el uso de anabólicos va a dar absolutamente igual porque el que quiera usar va a usar y va a dar igual lo que le digas y luego más adelante pues igual cuando alcance la cordura como nosotros pues ya se dará cuenta se dará cuenta que no pero yo creo que al final el que se tiene que tropezar se va a tropezar y va a escuchar porque somos así tío oímos lo que queremos oír o sea oímos algo con esto estoy de acuerdo pero si atenta contra mis sesgos ya ya no lo quiero oír no porque yo quiero oír que la química se puede hacer de manera responsable entonces voy a oír a quien me dice esto pero al otro que me está diciendo que no que me va a joder haga lo que haga pues a ese no le quiero oír yo yo es que mira esto lo veo como si fuera un todoterreno vale tú vas con un todoterreno por el campo y vas pasando por muchos baches no sea el todoterreno se va desgastando con el tiempo con esos baches cuanto más peso lleves en el todoterreno y más rápido lo hagas más van a sufrir los amortiguadores no pues la salud es igual o sea si tú llegas y le vas a meter más caña y durante más tiempo y vas a pasar más veces por ese mismo camino más daño te vas a hacer porque porque hostia vamos a ver que los esteroides afectan a muchas cosas a largo plazo hemos estado hablando de digamos de corto plazo de medio yo creo que se puede casi equiparar a largo porque si en medio plazo como como con dictar y dictaminamos el medio plazo de los esteroides un año dos años medio plazo hombre yo para mí un medio plazo yo diría alguien que ya ha hecho tres cuatro ciclos 34 todo esto habría que ver joder la edad de la persona el tiempo que lleva entrenando la vida que lleva la persona porque también no podemos comparar aquí un punto a las tres que son luego los que me van a sacar el en comando actualidad me haga dos ciclos aquí un tío serio que come bien que se cuida que digamos lleva lleva una vida fitness me haga dos o tres ciclos no va a tener nada que ver pero yo ya cuando empieza a ver otros valores que empiezan a cambiar y que ya cuesta revertirlos suele sería pues tres cuatro ciclos claro pero claro y esta es esta es el arma de seguridad que tiene mucha gente que te dice no no pero yo lo voy a hacer una vez una vez los cojones no no lo vas a hacer una vez no 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 nos congancha a nadie que lo haya hecho una vez tío engancha muchísimo el que tú eres y aumentes el rendimiento el que te veas bien al espejo el que puedas joder tío sientas esa seguridad contigo mismo ese aumento de testosterona al decir que puedo con todo que soy el puto amo y que a mí que me que yo me voy a poner enfermo a los cojones si ahora mismo me encuentro de puta madre sabes pero llega la hora del post ciclo y cuando llega la hora del post ciclo ahí se ven las cosas ahí es cuando empieza joder tío no me encuentro bien ahora me pesa más la mancuerna tío sabes o yo qué sé si estoy entrenando la mitad y no me encuentro bien y no mejoro entonces si no mejoro incluso volver a probar verdad un poquito aunque sea pero en vez de un ciclo lo mismo unos arms sabes o unos péstidos por ahí sabes o algo pero quiero volver a tener ese desarrollo que tenía antes por eso son tan jodidamente dependientes tanto bueno sobre todo psicológicamente fisiológicamente yo creo que también porque vamos digamos que tienen un proceso y una alteración en el sistema de recompensa cerebral vale o sea lo visto es que ha dado en el puto claro es que es que ha estado en el clavo o sea la gente yo creo que no entiende que aquí cuando hablamos del enganche de la dependencia a los anabólicos que todo viene de ahí tío del sistema de recompensa ya no va a ser solo el cómo cambia tu físico de esto y ha hablado yo mucho es es sin más también todos los estímulos que recibes de fuera porque tú imagínate que tú eres yo no sé cada uno entra en el culturismo de una manera yo entré porque me enamoré del culturismo porque leía cómics de una revista te lo conté que viajar y estrelló en ya tonplats y me enamoré pero yo tenía carencias tenía carencias y yo vamos a decir tenía me sentía poca cosa y yo necesito de alguna manera ser fuerte para protegerme del exterior entonces vamos a suponer que consigues un cuerpo muy por encima de lo que tú pensabas muy por encima todos los estímulos exteriores que vas a tener tío cada día te van a reforzar pero eso se va a acabar tío y qué es lo que pasa cuando llega el postículo a nosotros hace años el postículo bueno no nos la soplaba no no sabías tanto del postículo a veces ni te enterabas y más estabas más triste más cansado ahora la gente le tiene pánico al postículo pero hijo puta si no sabes ni lo que va a pasar aparte se somatiza antes de saberlo claro pero tranquilo no pasa nada y sólo ya por ese miedo y dejar de tener esos estímulos tío ya es lo que tú dices ya la gente es que no lo pasa ya que si los coño el otro día un asesorado mío un asesorado mío tío estaba en post ciclo y espera que era tío a nabar y me dice bueno estoy tomando a nabar digo pero por qué estás tomando a nabar tío esto te hablo de hace dos semanas tío y me dice no porque tal claro para que me dé un empujoncito y digo pero me cago en la puta del empujoncito tío digo déjalo todo vamos a ir haciendo analíticas y cuando estés a cero total empezamos el post ciclo o sea no lo había empezado había terminado hacía dos dos o tres semanas no me acuerdo el ciclo pero es que no no quieren ni llegar al ciclo o sea el post ciclo sí 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 que no que no que no que quieren seguir quieren seguir es como como algo que quiere seguir progresando yo por eso te digo que es que es el sistema de recompensa sabes o sea que es motivación comportamiento hacia cumplir un objetivo luego cuando cumples o vas por el transcurso de cumplir ese objetivo obtienes esa recompensa esa recompensa te motivas y eso te da placer te aumenta la dopamina o sea entonces es como un círculo vicioso constante en el que tú estás buscando un objetivo una motivación para poder volver a utilizarlos siempre y da igual porque pones cualquier tipo de excusa la excusa más absurda no mira es que tengo un congreso en una fiesta fitness o no sé qué no sé cuánto y tío tengo tengo que ponerme otra vez sabes o mira o voy a estar ahí en el campeonato de no sé qué no sé cuánto que me han invitado y tal y cual ya da otra otra cualquier excusa cualquier excusa es buena tío cuántos años me he puesto yo excusas tío cuando ya terminado todo terminada bueno no no mi carrera competitiva porque luego competí como natural pero tío de dejarlo dejarlo un mes dos meses tres meses y un simple comentario porque de la misma manera que recibía estímulos positivos luego los negativos de ojo del tío que te estás pasando te estás quedando pequeño yo ese comentario no olvidaré jamás de voy a hablar así de un plingado tío un plingado que no tiene nada que ver con el fitness una persona que te ve gorda en volumen dice hostia qué fuerte estás y desprezo y soy una foca alguien desconocedor un comentario de una persona desconocedora de joder pio te estás quedando pequeño tío y me acuerdo que fue de volver a casa tío y cargar la jeringuilla y de esas así y de que todo el rato buscar excusas y si ya bueno y esto me ha ocurrido recientemente me rompí el adductor haciendo prensa y tío y yo ya con mis años que ya tiene hasta los 50 años que he vivido de todo que yo estoy siempre hablando de que no hay que tomar y he tenido momentos tío de plantearme volver a usar me va a ayudar el mismo recurso te intentas auto engañar para poder volver a utilizarlos y sentir esa sensación de bienestar que tenías antes y de progresión y de recuperación y de todo que sí 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 es lo mismo de siempre a pesar de dios que me ha podido la cordura tío porque yo te digo de verdad que llevo ya unos cuantos años sin usar y estoy seguro es como el tabaco cuando dejé el tabaco estoy seguro que si vuelvo solo volver a sentir eso tío volver a sentirme un hombre tío un súper hombre un hombre con superpoderes como me dijo pedro vivar sé que volvería tío sé que no sería fuerte y volvería no 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 tengo dudas tío no tengo dudas si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido el tema del tabaco yo lo dejé también o sea fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida así te digo tío porque era una puta mierda pero yo lo asemejo y en una cosa a los esteroides vale el tabaco es una mierda una mierda que te genera una ansiedad y tú cuando estás fumando estás calmando esa ansiedad y tienes una sensación de bienestar cuando en realidad te estás jodiendo entonces el bienestar de los esteroides es diferente pero es otra sensación de bienestar siempre bueno está jodiendo el tabaco tío que te aporta el tabaco te aporta nada de una ansiedad que te provoca el mismo tabaco tío exacto tío es el vicio perfecto es el vicio perfecto así que yo me pongo con los esteroides saberlo de otra manera y digo bueno vale que te aporta más resistencia voy a ser más funcional voy a levantar más peso la gente me va a ver mejor a nivel sexual si tengo la grandísima suerte de que todo vaya bien voy a mejorar o vale algo me aporta pues igual que el alcohol igual que las drogas algo bueno me va a aportar el tabaco es que no me aporta nada 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 pues fíjate absolutamente parece si ahora hablamos un poquito de los marcadores ya bioquímicos tío de lo que pueden alterar ya lo que lo que son las sustancias hormonales y bueno esto ya lo vemos a largo plazo cuáles son pues así quizás los más importantes son los que más se pueden ver en analíticas no cuáles te gusta a ti ver en las analíticas de los pacientes yo lo que más veo en pacientes ya que hacen uso que han hecho uso continuado incluso gente que que ha hecho la sancurís que no ha parado sobre todo suelen ser valores que afectan a la insulina a cierta resistencia a la insulina al final pedimos varios varios parámetros en los cuales lo podemos comprobar eso son cosas muy sencillas pide ese lince de resistencia o más hemoglobina aglutada frutos amina glucosa glucosa post pandera es muy sencillo verlo el perfil tiroideo también hay personas que se les suele alterar las menos pero se suelen alterar y luego a nivel hepático bueno mucha gente se preocupa de problemas renales efectivamente pero yo creo que hay un problema que poca gente se preocupa y que no se da cuenta y es que los esteroides anabólicos androgénicos van a afectar a ese receptor de andrógenos pero no son tan selectivos como los ángeles y esos receptores vamos a tenerlos por todo el cuerpo por todo el cuerpo y algo que se ve muy afectado es el cerebro sin duda si eso creo que es algo de lo que se habla muy poquito hombre pero tanto poquito bastante poco y es curioso porque es que además tiene tiene mucha repercusión en lo que son las ciertas hormonas vamos sea tanto el procesamiento como el almacenamiento de reacciones emocionales es súper importante incluso afecta a la amígdala cerebral sabes que es digamos un órgano que te prepara hacia las emociones o sea incluso la gente que está en el ciclo antes de que le pasa algo ya se está preparando ya se está generando una situación o un problema antes de que suceda no bueno pues por ejemplo esto sí afecta ciertas sustancias a la mitad la cerebral que es eso el procesamiento y almacenamiento de las reacciones y de las emociones también el alterar la serotonina por ejemplo que son un neurotransmisor sabes que sobre todo regular el estado de ánimo pues coño es que te altera tanto para bien como para mal hay momentos que vas a tener un estado de ánimo cojonudo pero otro cuando yo que sé cuando tengas la texto baja o esté fuera de ciclo o que no estés bien regulado ostia vas a estar pues eso pues con una baja más afectivo te va a afectar más todo a lo mejor ves un anuncio chungo y te pones a llorar a saber no es que es que de hecho es una una cadena al final es una cadena bueno el eje hormonal por supuesto se va a alterar pero vas viendo cómo es una cadena en la cual cuando están esas bajadas de testosterona empieza a haber alteraciones por supuesto en las catecolaminas empieza a haber bajadas pero la dopamina se altera y la serotonina se altera muy peligrosa la dopamina tío el exceso son dos marcadores que se alteran muchísimo importante pueden parecer pueden aparecer alucinaciones delirium tremens y trastornos bipolares simplemente por un exceso de dopamina tío o sea que nosotros lo tenemos ahí como la dopamina de puta madre tal igual pero el uso continuado de sustancias dopantes de esteroides en este caso vamos que puede afectar a un aumento bastante considerable la dopamina y con eso trastornos bipolares delirium tremens también puede padecer padecer yo algo así no he visto yo tan bueno no voy a decir yo también te puedo decir que es bueno yo también yo te voy a decir luis de todas maneras que yo yo con lo que trato en mayoría al final mira aquí estamos englobando todo vale el uso de química pero yo siento hacer separación por un lado los profesionales del culturismo que para mí son profesionales y van casi siempre muy bien asesorados y luego el otro lado que es lo que yo atiendo y suelo ver que son los chavales y no tan chavales que son los que escuchan a esta rama de profesionales o lo que piensan que hacen los profesionales y hacen lo mismo eso y son los que luego salen perjudicados un error total eso quiero decirte a mí no me viene pues yo que sé un jorge tabet y le no no me viene gente que me dice joder pero es que yo he oído que hacían esto yo es que yo sé dónde voy a casi siempre porque yo tengo tres referentes que son los que más hablan de química y los que más bajo el escudo o la manta de yo informo porque si lo vas a hacer hazlo bien hazlo bien pero una puta mierda lo siento no estás haciendo eso lo que estás haciendo es que gente que tenía miedo que no sabía cómo hacerlo ahora por dos putos duros lo haga a su aire bueno me ido por las ramas pero no no pero yo yo estoy de acuerdo a mí lo siento no me sirve incluso algunos de esas personas o sea cuando veo en los vídeos y tal coño me parecen incluso amenas o simpáticas tío sabes que no sí 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 en serio pero luego ese trasfondo a mí no no tío no me sirve ya que lo vas a hacer hazlo bien no no así te lo digo tú puedes informar puedes un tal pero el decir cómo a cómo hacer algo así es jodido y creo que tiene que estar lo más oculto posible dios es que a mí esto me parece me recuerda a cuando yo veía hace años tío en youtube que había páginas para enseñarte a las anoréxicas a gente con trastornos a cómo vomitar se enseñaban y si la manera que tenían de hablarse se llamaba mía cariño lo haces muy bien porque yo miraba eso y digo pero qué ha de relaciones está tío exagerado estás ayudando a gente enferma o que va a acabar potencialmente enferma eso es una evidencia tío eso es así y luego vienen las dismorfias vienen los tca los trastornos de la conducta alimentaria o sea vienen muchas cosas que la gente ahora mismo no sabe y luego nosotros hemos tenido suerte que hemos nacido en otra generación y aunque hayamos hecho uso tío se llevaba de otra manera de otra manera totalmente era más caverna más oscuro era más difícil aprender pero claro ahora es lo que tú dices lo ves en todos lados vacilas en el gimnasio la gente vacilando de eso es que no hay respeto ninguno y cuando les pide respeto algo es cuando vienen los problemas claro cuando pasan ciertos años con el uso de esteroides y vemos yo que sé el filtrado glomerular vemos el nitrógeno ureico vemos la creatina sérica vemos la presión arterial que también se puede deteriorar para siempre porque se puede terminar por hombre para pero y ser irreversible primeramente las retenciones hidricosalinas que teníamos de agua y de sodio el endurecimiento de los brazos de los vasos sanguíneos las placas de ateroma que se han podido crear por el aumento del colesterol ldl el vl de cierto sabes la producción o la menor producción del óxido nítrico del endotelio que es el encargado precisamente de relajar los vasos sanguíneos para pasar más la circulación y todo eso al cabo del tiempo tío con él con el uso esto se ve mermado por completo todo todo se altera todo esto y dices acabo de perder función renal función coronaria función vascular o sea todo porque porque incluso un aumento de la presión arterial también viene ligado a otras cosas sabes por ejemplo el corazón la sangre como has dicho tú el hematocrito alto la sangre se vuelve más espesa más viscosa daños en el sistema nervioso que también como el sistema nervioso efectivamente en el sistema nervioso también puede afectar y puedes aumentar también las pulsaciones todo esto ocurre y luego todo esto como tú dices que se han podido crear claro esa rigidez arterial si en el paso de los años hombre luego el perfil hepático por lo general se suele recuperar se suele recuperar pero cierto y cierto es que se ve menos que se ve menos se ve menos si yo lo veo menos pero por ejemplo las colestasis que se producen cierto que eso con algunos esteroides o incluso te digo no como señalaba el este que lo producía tío epistanes que se retiró el instante si fue un medicamento que se retiró vamos que lo que quisieron hacer legal y tal igual pero nada que se retiró y claro aumentaba la concentración biliar brutal y eso era horrible pero bueno yo lo que lo que digo con todo esto tío que es que a largo plazo es como se ven los problemas y los problemas de salud y todos estos marcadores que he dicho yo para mí al menos es una clara evidencia de que tío que ya no hay vuelta atrás que te has jodido sabes o sea que para una recuperación el filtrado del riñón no se recupera las arterias una arteria endurecida no que te vas a poner ahí dentro un cómo se llama esto tío bueno pues todo esto dices ya ya que hago pero la gente aún así aunque tenga estos problemas sabes en lo que se fija en el físico de competición un tío puede estar jodido de todas estas cosas tener unos marcadores de mierda salir a competir y decir ole sus huevos sabes y despreocuparse de todo esto sitio pero tienes quién es el que tenga esos problemas y lo dice quién es el que lo dice nadie nadie lo dice entonces al final la gente a mí algo me comentan mucho consulta es a ver pues si me voy a quedar yo soy estéril me dice pues si me voy a quedar estéril pues pues ya está es el único problema que ven yo siempre digo lo mismo yo el único efecto secundario que me ha quedado es que soy estéril pero yo no sé todos los problemas que puede haber ahí gracias a dios ahora mis analíticas son de rechupete pero cuántos problemas pueden haber ahí yo estoy seguro que ha cortado mi vida y usando dosis ínfimas yo nunca he llegado a un gramo y yo estoy seguro que ha cortado mi vida de alguna de las maneras y que soy un poco más imbécil lo tengo lo tengo clarísimo además hay dos cosas tío que no se hablan mucho que es una que repercute muchísimo en el sistema inmune y en el porque los esteroides también tienen propiedades antiinflamatorias digo la gente cuando está en ciclo y tiene esas propiedades los esteroides de tener pues esas propiedades antiinflamatorias nosotros dejamos de producir ya nuestro propio cortisol incluso simplemente porque hay esas propiedades o tienen esas propiedades los esteroides entonces también pueden llegar a suprimir anticuerpos y no sólo eso sino que los nuestros sean ineficientes a la hora de actuar ante una infección o un virus o cualquier historia simplemente por esto ya está y creo que nunca se ha hablado o sea creo que decían que eran que reducían los linfocitos los b y los t y los t si mal no recuerdo eran los que atacaban a las propias a las propias células que podrían ser cancerosas y afectar a eso es brutal tío y no se habla de eso yo no sé si tú lo has visto yo algo que suelo ver es hablándolo del sistema inmune es que tengo bastantes pacientes bueno bastantes es algo que ocurre recurrente y yo cuando veo algo recurrente es cuando ya puedo correlacionarlo con algo gente que se me pone enferma cuando acaba el ciclo muchísimo cantidad cantidad y hay enfermedades que no me han cogido durante el ciclo exactamente como menos resistentes a los virus el sistema inmune es menos eficaz si es como si se tuviera que reponer el organismo hubiese estado tuneado durante un tiempo y ahora mismo le quitas ese tuning ya está dicho y notas que todo va un poquito más lento incluso nuestro sistema inmune pues ya te digo que en marcadores si se afectaban a esos dos tipos de linfocitos uno eran los t y otro eran los b pero no recuerdo la función a tanto no llego no recuerdo las funciones de uno y de otro vale también también quizá yo al final dándole vueltas a todo podría venir al final cuando estás en ciclo ese nivel de motivación te hace estar que es lo que hace la gente normalmente entrena más duro más volumen de trabajo más cardiovascular afina mucho la dieta entonces estás en ese pico de estrés y cuando la gente termina el ciclo pocos son los que hacen lo que tienen que hacer y tienes que seguir tienes que seguir entrenando tienes que seguir al cien por cien de eso yo siempre digo cuando cuando tú haces un ciclo estás al cien pero cuando lo acabes tienes que estar al 120% y la gente que lo que hace baja el rendimiento totalmente entonces claro también lo puedo correlacionar con eso con que hay una bajada de ese estrés y en ese momento al final es cuando caemos todos sí pero aún así cuando nosotros tenemos cierto estrés con las sustancias si podemos enfrentarlo mejor de hecho con con nosotros con cierto estrés teniendo sustancias estando en ciclo lo podemos afrontar mucho mejor y si desde luego desde luego eso es vamos impepinable incluso estando en déficit llegar a competir a competir y con los porcentajes de grasa que tenemos y gente que no sólo eso sino que trabaja que se tiene que preparar que tiene que hacer las dietas y encima el cardio de hostia es que cuando yo estoy en ciclo tengo un estrés brutal que me tengo que enfrentar y esto me ayuda pero cuando no lo tengo a dios muy buenas sabes que es lo que hay pasamos más mira los marcadores dos marcadores que veo yo parece mentira pero que cuando hay un periodo de estrés en ciclo termina y se elevan mucho ese la prolactina y el cortisol pero se me elevan mucho al acabar el ciclo al acabar el ciclo y bajar ese ritmo de trabajo tío están elevados durante está claro la proteína es algo que suele elevarse siempre o casi siempre de elevaciones de prolactina el cortisol por supuesto se eleva pero cuando acaba en ese ciclo tío eso también es algo que he visto muchísimo y no crees que también parte de esos esteroides inhiben la propia producción de cortisol y se vuelve otra vez al rango y de repunte 7 sin duda sin duda sin duda igual que lo puede ser inhibir de cierta manera con el uso de ciertas sustancias como el café el café matutino también puede ejercer una acción de inhibición de cortisol a la mañana sin duda vamos bien que te parece tío si ahora yo creo que hemos hablado también un poquito de la ansiedad de los esteroides no así indirectamente porque tanto dependencia como ansiedad por por llegar a tenerlos no a poder utilizarlos otra vez de nuevo y tal creo que hemos tocado ese palo así que vamos a hablar un poquito ya de lo que serían daños colaterales de los esteroides que esto tampoco se habla mucho pero vienen como siempre los casos estos de que la mujer de una ha matado a otro y no sé qué y no sé cómo pero no vamos a entrar en esas mierdas pero yo creo que que es mejor hablar sobre todo de la conducta hacia los demás y hacia tu entorno como a ver la verdad es que eso es algo impepinable que le pasa mira y yo hay una cosa que sí que es cierta lo reduzco mucho pero yo siempre digo lo mismo el anabólico no es exactamente así pero bueno va a ser un potenciador de lo que eres entonces yo siempre he dicho que una persona oscura negra una persona tóxica le va a potenciar eso una mierda de persona se va a convertir en más mierda de persona una persona que yo no soy violento yo no soy yo soy un tío muy muy tranquilo siempre estoy haciendo bromas y a mí nunca me han convertido los anabólicos en violento excepto en una ocasión una ocasión y ya reflexiona y siempre lo llevé pero tío yo he visto tantas cosas en mi época de competidor y ahora lo que tú dices tío o sea familias maneras de tratar a la gente gente esto mira no hace mucho me pasó un chico que hizo un primer ciclo jo tío muy buen tío muy buen tío y me contó no sé cuánto tiempo llevaría un mes mes y pico y me contó vive con los padres sí y me contó que estaba 20 y 28 27 años no lo sé bueno y que estaba cenando y que la madre le estaba diciendo algo de la comida y que pegó una hostia en la mesa que tengo una hostia en la mesa me cago en dios y me dice tío es que yo no soy así yo jamás al final se junta todo el uso de anabólicos el estrés la comida las presiones son muchas cosas pero tío yo he visto a gente llevarse novias por delante llevarse familias llevarse amistades y lo peor que es lo que más veo yo es que como te digo yo dejo de lado quito el ámbito profesional yo nunca podré hablar de yo qué sé pues mira de praderes de lo que haga para que haga lo que tenga que hacer es un puto as que lo haga de no hablo de gente tío que intenta imitar esos patrones de conducta y que se quedan solos tío conozco a tantos competidores que año tras año no cambian nada tío das hasta aquí y no va a cambiar va a dar igual lo que hagas la química te gusta igual lo que haga no te das cuenta sobre todo las reacciones que tiene la gente o sea me refiero sean ya no sólo en las redes que hay mucha gente que tiene reacciones chungas por las redes tío o que le afectan cosas que no deberían afectarles tío y en serio a mí me pasó con un competidor que yo recapacité digo bueno a mí no me cuesta no nada nombrar a alguien sobre todo español que compita en un campeonato y tal y cual pero si yo no tengo la información no puedo nombrarle sabes pues un tío me escribió y me dijo gracias por hacerme sentir una puta mierda y yo y eso sí sí y yo yo porque tío bástase que hables de estos que son tal y no me hayas puesto a mí que quede tercero cuarto yo digo tío por eso te has sentido una mierda porque no te haya nombrado yo y mira y era un tío que ni me seguía en youtube ni me seguía en instagram ni nada le habían pasado el vídeo no salió protagonista y le jodió pero una reacción desproporcionada a lo que verdaderamente pasaba tío dice y como esas reacciones te digo muchísimas yo creo que afecta el mundo del competidor se vuelve tan pequeño tío y te vuelves en tan protagonista mira yo hoy al mediodía te mandado lo que me ha pasado con un competidor de chile que tengo pero que me hizo un reporte el lunes le puse que me hiciera el reporte el lunes hoy estamos a miércoles verdad si yo yo estaba con 40 de fiebre y estuve ingresado a la noche en el hospital y le he contestado hoy a la mañana yo tengo 72 horas de respuesta que me cago en la puta vete a buscar un preparador que te responda 72 horas por llamada videollamada nunca tardó 72 horas pero es mi tiempo de respuesta te puedo tardar 72 horas tío que le he respondido 48 horas después y me ha dejado y te he mandado te he mandado y te he dicho mira tío lo que me ha pasado bueno y esas me han pasado mil que no que no hay comunicación y le he explicado le digo tío me ha pasado esto he estado ingresado en el hospital no pasa nada porque tú vas a seguir con este plan hasta el domingo y el domingo da igual tío pero esas relaciones yo no me las tomo a personal ya has visto cuatro contado me he reído porque tío el competidor yo llega un punto que que veo que distorsiona tanto todo porque yo también lo he hecho tío yo también distorsionado todo y y la más mínima bobada se ha convertido en muy importante muy muy importante y eso son bobadas perdóname que te cuente la anécdota yo me acuerdo tío hace no me acuerdo de 2013 yo qué sé no me acuerdo a qué competición estaba preparándome y y un día le monté un pollo a una persona un pollo porque me quitó un trocito de pimiento rojo una tira de pimiento rojo del plato solo por eso monté un pollo tío monté un pollo no olvidaré jamás jamás y he visto como te digo he visto he visto a un competidor me acuerdo pisándole la hamburguesa a la novia tío como un loco a una pareja de competidores bueno ponerse a bajar de un burro pero faltas de respeto tío y y sobre todo eso lo que te digo es esa manera de encerrarse que tienen muchos competidores a mí me pasa que yo me me encuentro con muchos competidores tío y hablo con ellos y son buena gente y les tengo cariño porque les conozco de hace mil años pero tío el único tema de conversación es su puto cuerpo es un no no yo yo no puedo yo me da igual me da igual lo que estás usando me da igual tu puto bíceps me da igual todo tío vamos a hablar de otra puta cosa porque me tienes media hora así escuchando cosas de tus putas competiciones tu puto físico y llevo igual escuchando igual siete años y hay vida más allá del culturismo hombre hombre lo que pasa que tío al fin y al cabo el entorno y las sustancias y todo lo que hay es que favorece precisamente que haya reacciones obsesiones y que no se salga de ese círculo no se sale tío no se sale no además de ese círculo lo peor tío es yo recuerdo porque esto me pasó a mí que como en tu círculo de amistades no lo ven normal no lo aceptan que haces pues nuestras gente como tú y al final haces un nuevo entorno y es un entorno que vive lo mismo que tú entonces todo lo que se habla pues termina siendo eso yo te hablo las experiencias que yo he vivido yo ahora me alejo yo no estoy con competidores no tengo amigos competidores no tengo amigos que sean de este mundo porque yo con mis amigos o sea todo lo que hablamos siempre es política siempre es emprendimiento negocios pero jamás hablo de esto hay pocos amigos aquí dentro del mundo del culturismo pocos amigos que muy pocos amigos dentro del mundo del culturismo saber primeramente porque siempre hay un interés la mayoría de las veces siempre hay un interés y eso jode todo sabes ese interés y cuando no es un interés pues puede ser por una imagen o por una o porque es contigo mente eso ya está siempre entonces a mí me da mucha pena tío pero son son tan alejones que yo parece que estoy hablando hay gente muy buena tío pero al final por ese propio egocentrismo porque al final esto es así o sea eres tú eres tú y tu única referencia eres tú con el espejo y cómo te vas a mirar de la manera que va es tu mejor ángulo tú vas a ser el puto amo en el gimnasio tú al final te vas a ir acrecentando por esos refuerzos que te dan en la puta calle pero hay gente siempre mejor tío y al final yo yo no paro de verlo en competiciones en todo todo el mundo me pone a parir a todo el mundo no porque yo estaba mejor y estaba peor y no sé qué es es muy complicado tío yo con mis competidores mira este año te lo voy a contar este año tuve un pollo con uno de mis competidores pero 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 muy fuerte y gracias a dios la cambió la mentalidad fuimos a la competición y salió del escenario cagándose en todo porque esto es una mierda porque aquí todos van dopados y y tío fue vergonzoso el espectáculo que dio y me fui con él al backstage y le dije tío yo tú tomas algo me dice no ya lo sabes y digo y qué te hace pensar que los demás sí digo y aunque fuera así tío aunque fuera así digo tú eres el mejor en tu gimnasio pero ellos estaban para ganarte y muchos competidores no tienen la capacidad era verdad estaban para ganarle no tienes la capacidad de ver eso tío no 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 ahora gracias a dios eso lo ha cambiado mira yo te puedo asegurar que campeonato sí campeonato no sea como juez me vienen personas que yo me quedo flipado o sea aquí no vuelvo aquí a competir porque porque los jueces son una mierda y me han puntuado y me han tratado mal no valoran mi físico no valoran mi físico y luego cuando me preguntan oye que me ha fallado no sé qué o sea bueno lo primero que me estoy dedicando yo mi tiempo a a darte mi feedback y ayudarte sabes así que primero baja un poquito los humos que te estoy ayudando y dales un feedback que les guste ojo y dar un feedback pues yo se lo digo muy claro yo digo mira te faltaban piernas y encima no las estabas posando te dabas la vuelta y se te veía el culo fofo cómo te voy a puntuar bien o mal cómo puntuarías tú no pero yo estaba muy bien no sé qué bueno pues para ti estás muy bien pero abajo no estabas bien sabes ya está y si no te gusta pues lo siento mucho compañero ya está es así o sea que hay veces que te puedes equivocar o los jueces pueden tener criterios diferentes sí de acuerdo pero cuando las cosas están claras y se lo dices aparte de buen rollo a un competidor oye que no estabas tío ya está sabes acéptalo acéptalo porque tu creencia tan firme no deja de ser una creencia no es una realidad y un competidor muchas veces cree tanto en su creencia en eso que olvida cualquier tipo de realidad y eso le suele pasar mucha gente que utiliza sustancias que ahora sonó lamentablemente es así que te parece si también hablamos ahora mismo de pasamos de esto de competición y vamos al coste de los ciclos con todo lo que me diga me dejas luís hacer un inciso es que me acabo de acordar de algo tío un competidor que lleve al que tengo mucho cariño le llevé al en pro hace jodido no me acuerdo dos años sería dos años en alicante salió tío demencial hicimos una preparación con tiempo como hay que hacerla con tiempo tío salió terrible terrible dentro de lo que era él y quedó creo que fue cuarto no me acuerdo muy bien quedó como tenía que quedar y me da igual de igual tú estás sujeto a a lo que juzguen los jueces a lo que un juez te diga esa es la regla del juego tío es lo que hay igual que tú y que yo estamos en redes sociales pues tenemos que estar sujeto a que nos llamen de todo cosas buenas y cosas malas es lo que hay sí pues tío me acuerdo exactamente lo mismo que estábamos luego en el backstage había gente importante tío estaba por ahí paco bautista está bueno había gente importante mucho la palito pelado y bueno pues a grito pelado cagándose en todo tío no he sentido tanta vergüenza en mi vida tuve que ir porque la mujer del competidor que ganó no me acuerdo quién era lo estaba oyendo se lo estaba diciendo a él yo tuve que ir darle la mano y decir le pido mil perdones o sea tenías que ganar lo pasé fatal tío lo pasé fatal luego ese competidor le dejé y viene bien tengo mucha amistad con él hoy estaba hablando con él y le dije mira tío yo te recomiendo que vayas donde esté otro preparador que hay en bilbao que saca a la gente bien y bueno ya ahora está con él ahora está está con él y bueno como anécdota sé que usa muchísima más química de la que usaba conmigo y le veo igual tío y no ha cambiado nada volviendo a lo de antes de que hay gente que da igual lo que haga igual y perdóname por este inciso pero no no pasa nada no pasa nada si es que en la competición creo que tú y yo tenemos para contar sabes y cosas que nos han pasado ahí pero bueno vamos vamos a pasar a los perdón al costo de los ciclos vamos a poner precios reales si se quieren hacer bien las cosas hola la puta que existe me ha dado puede salir que no pasa nada bueno hablamos del coste del coste el coste vamos a poner precios ya a lo que es un coste de un ciclo con todo lo que lleva o sea preparador complicado porque depende de la persona pero claro es que hablamos yo no sé si quieres por un lado de los anabólicos por otro lado de eso por qué por otro lado de pruebas médicas por otro lado de antioxidantes o todo lo que necesites exacto y luego yo comida no lo cuento que la gente suele contar cuánto me gasto yo a la comida no la cuento no 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 sólo eso o sea vamos a hablar de un costo de alguien que te prepara la terapia vale costo de los anabólicos eso no lo había pensado efectivamente coste de los anabólicos coste de lo yo llamo suplementación de soporte vale sí 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 y por ciclo en cuanto nos vamos por nos vamos a poner imagínate de alguien medianamente normal que te cobre por hacerte una terapia 80 euros 70 80 euros más o menos puedes encontrar a alguien yo mira yo no tengo ningún problema en decirte siempre dejando claro que no habrá asesorado mío que diga que cuando me ha dicho usar química yo le he dicho que sí siempre con todo el mundo me oye espera que me quedo sin batería igual te voy a poner a cargar con todo el mundo ha sido lo mismo una charla larga y un no rotundo luego si ellos han decidido se les ha ayudado yo no asesorío a un asesorado mío no le cobro nada por ayudarle nada lo que le pido es que se haga todo bien y siempre digo lo mismo me reservo el derecho a si veo que algo no me cuadra te vas a tomar por culo porque yo no quiero líos de ninguna de las maneras vale algo que no me cuadra como por ejemplo usar cosas que no me habías dicho ese tipo de cosas vas como no se te comenté a ti hace poco un chico asesorado mío que estaba buscando tren bolona que no me había dicho fuera fuera yo no quiero líos no necesito mejor mejor entonces vamos a poner 70 euros te parece bien sí pero también hay que tener en cuenta que muchos muchos preparadores son mucha gente que te prepara te lo vende él y ya saca también un margen de beneficio de la propia que siempre digo cuando alguien te lo venda el propio sal corriendo porque vale pues vamos a hablar de química yo creo para un par de meses 8 o 10 semanas algo algo sencillito a ver un anabólico base o tesosterona luego un anabólico base igual algún derivado de la dht para cuando llevamos 45 semanas para que se 150 euros o algo así lo que sería química química vale un pct bien hecho básico otros 150 175 euros depende de dónde lo consigas el pct casi siempre suele ser farmacéutico 100% así como por ejemplo el ciclo no underground total yo no conozco a nadie que lo consiga de otra manera oye si tienes contactos pero bueno vale luego analíticas lo ideal sería como les digo ya mis asesorados tener seguro de salud aunque sí es cierto que han cambiado las normas y ahora te sacas un seguro de salud y hasta los seis meses no te puedes hacer analítica hormonal si te la tuvieras que pagar hostia estamos hablando de una analítica pre que ya te vas a dejar 500 euros fijo una intra otros 500 euros y luego cuando termine el ciclo que mínimo que esperar 45 media vidas medias de lo que hayas usado y hacerte otra ya estamos hablando de 1500 si lo que pasa que yo te digo algo en normalmente para abaratar costes lo que se hace es que se obvian niveles hormonales y van a bioquímicas normales pero el lipídico perfil hepático perfil renal y poco más que son digamos entre comillas menos costosos o sea que si lo que pasa es que yo con esas analíticas no trabajo con nadie que vaya a tomar esteroides no se hace analítica analítica hormonal completa sobre todo lo que pueda haber valores inflamatorios sí o sí yo no trabajo con una analítica vamos a decir de pichiglas tío no pero te lo digo primero por la seguridad de él y luego por la mía yo te vuelvo a repetir algo que tengo claro es que yo no quiero líos tío no lo mejor es lo mejor que puedes hacer y en mi conciencia no puede quedar el echarle un cable a alguien y que a los tres meses pues yo que sé pues verle el fibrinógeno en 400 y pico no no eso no puede ser todo eso lo tengo que controlar o la proteína c reactiva elevadísima aún y yo no había mirado ese marcador o una persona que no la había visto él en la poa por ejemplo la polipol proteína y ver que había un riesgo genético y le he estado metiendo química no tío eso no puede ser que me puede como tú me dijo como tú bien dices que dar una capa de ateroma y a los dos meses al otro barrio sí 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 cualquier cosa una embolia claro tío son cosas que hay que comprobar sí o sí y luego suplementos hostia pues suplementos yo he de decir que yo soy un ferviente creyente de la suplementación sobre todo en ciclo y 300 euros se te van a ir fijo fijo porque vamos a meter sobre todo sobre dosis de vitamina c de omega 3 vamos a artirosina cuando llevemos tiempo citrulina bueno vamos a usar varios suplementos y luego muchos también enfocados a la salud o sea mira por un lado tenemos coste de lo que va a ser asesoría ciclo y por ciclo sólo en eso tenemos ya 495 sólo yo una asesoría a una persona que esté usando yo lo hago trimestral y yo te cobro 300 euros trimestrales y como se te ocurra decirme que soy caro te vas a tomar por culo tú y tu puta química créeme que te vas a tomar por culo bueno yo tengo que decirte una cosa yo soy más barato bueno pero tengo un bono descuento tío del 20 tienes el código como es código en nota sí sí yo hay gente que depende de la persona depende del trabajo que vaya a tener que le he cobrado más le he cobrado hasta 400 euros no no yo en eso de química no preparo tío ya no cual yo a gente de química ya nada o sea me he quitado por completo de todo de toda la gente que haya tom es más los únicos que puedo pillar son gente que se quiere salir del mundo ya está y qué pasa yo lo hice toda la gente que tengo que usa química el 99% es gente que lleva conmigo tiempo y ha decidido dar el paso luego tengo gente que me ha venido ayer mismo un chico me ha dicho que quería usar y yo le he dicho mira si quieres usar y quieres hacerlo conmigo vas a estar muchísimos meses conmigo antes de que lo planteemos digo igual estamos un año antes de que lo planteemos pero yo alguien que me viene oye quiero usar me ayuda no 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 vamos ni por el fondo de los cojones fíjate lo curioso vale tirando por lo barato en la asesoría los 70 euros los 250 de ciclo los 175 de por ciclo ahí tenemos 495 nos saldrán los típicos que digan no es que si lo compras aquí es que son muchos que si no sé qué no se van a salir pero me da igual me da igual lo que digan lo ponemos ahí y si quieres incluso ponemos en 300 euros me da igual yo estoy yo estoy más o menos basándome en laboratorios que sé que funcionan bien a día de hoy pues como son eso obviamente no digan marcas no digan marcas ya he dicho marcas me he dado cuenta seguro lo he dicho te voy a poner pis te voy a poner un pc vale por si acaso hombre cobra comisión coño no pero es verdad a ver hay viales que los tienes por 15 euros vamos a saber que tiene eso fíjate ahora vamos a añadir lo que te costaría una privada durante seis meses o sea que cuánto sería 300 euros a 50 euros por privado me dices no por privado para hacer la analítica hormonal yo yo siempre digo a todo el mundo que paguen anual porque anual tienes descuentos yo yo pago en sanita creo que son 700 euros anuales tengo el top pero estuve con asisa muchos años y muy bien con ellos pagando 24 euros muchos asesorados míos que no tienen por qué usar química gente que son muy top que yo les he dicho sácate aunque sean joven un seguro de salud por favor porque ahora los tienes por veintipico euros y veintipico euros te lo gastas sin irte al puto goico un sábado a la noche y esto es muy importante cuando eres una persona que se toma en serio el deporte y por veintipico euros se lo han sacado además ahora con los buscadores los seguros de salud son como mercenarios tío puedes hablar como cuando estás con las con las de telefonía móvil 495 le sumamos los 300 de la del seguro si ya serían pues unos 800 euros no contamos analíticas ni una ni nada o sea que digamos que te sale la broma un ciclo por 800 euros de unas 10 12 semanas incluido el posible y las analíticas también incluidas con con esto bueno que no había sumado se lo hace por 200 euros no había todo sólo compra la química y lo hace sí y no no habíamos contado los 300 euros de la suple la suplementación por supuesto o sea que sería 1.100 podríamos evitar muchas cosas de la suplementación y quedarnos solo con los antioxidantes potenciadores de la salud pues sí se podría hacer pues quedarnos con el nat el real a el omega 3 la vitamina c que me parece importantísima el ciclo pues sí podríamos hacer otras cosas berberina con encima cuba perdón es el máximo entendido la mona colina todas estas cosas trágalo ajo si podemos podemos seguir podemos seguir lo vamos a poner a ver hay 27.000 puedes hacer ahí un caldo de cultivo del horror digamos que el ciclo te sale a mil pavos sí sí mil pavos sí sí fácilmente para 10 y luego las las intramusculares también hay que pagar las 10 mil 20 10 mil 20 el alcohol el alcohol y los algodones 10.025 los cerramos en 10.025 yo creo que yo creo que mil euros tío que vas a empezar a tener comentarios ahí en la cajetilla no porque yo lo hice por tal porque si lo consigues pues van a empezar a salir la que nos va a caer tío ya verás que nos va a caer una buena pero yo creo que yo por por cien por ciento cincuenta lo tengo en tu pincho o algo así ya verás y la suplementación la cojo loco si no yo hablo de haciendo las cosas bien mil pavos te dejas en un ciclo bien hecho bien estructurado y que te lo estructure una persona que sepa sí 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 qué es eso bueno si vamos a ver hay cosas que hemos estado hablando también de esto del costo vamos a también lo hemos tocado por encima hablar sobre su uso o no uso o que tú qué opinas sobre la gente hablar del uso de esteroides sí o sea a ver la gente que llega y empieza y dice he comenzado a utilizar química he comenzado ahora voy a hacer el cambio de mi físico de química natural o no sé qué no sé cuánto a ti te parece bien contar eso tío que cuenten eso en las redes bueno tío yo yo creo que no se debería hablar nada estamos perdiendo el miedo tío y el respeto a lo que deberíamos tener respeto y es lo que hemos hablado antes tío hay individuos que como individuo a mí me pueden caer bien pero a mí ver cosas de bromas de química ya ver a gente que hace coñas reels de coña con una jeringuilla el como tú dices el voy a empezar a usar para que para que la gente vea un cambio increíble que sí que se va a dar que se va a dar y la gente guau sí hijo puta pero luego vamos a hacer una cosa cuando acabe todo también sácate un vídeo de lo jodido que estás enseñar tu analítica hace esas cosas también te vas a poner un café bueno pues me van a salir a todas las feministas tú por decirle a mi novia que a ver si me pone un café ya verás no les dejo un beso no les dejo un beso no 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 te vayas a sentir si te doy un beso cariño cuidado cuidado que los carga el diablo yo creo también no sé realmente yo creo que ahí está el problema tío a mí me duele en el alma no tengo problema decirte nombres y te repito o sea a mí esta gente me cae de puta madre me hace reír tío yo me he reído mucho con cago en la puta con fit willy tío yo me he reído mucho me cae muy bien tío pero hay veces que veo cosas que digo hostia esto no tío esto no este otro chico no sé cómo se llama tío yo creo que le vi no sé no sé no sé si el julián fiscrat subió alguna vez él no suele hablar de eso no pues igual me equivoco de tío julián yo no lo he visto ninguno tío que puede que tenga lo mejor pero no no he visto ningún que hable así explícitamente han de otro tío que empecé a seguir hace cosa de dos semanas que estaba explicando su día a día con la trembolona tío dice mira quítalo quítalo porque es que no 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 quiero ni verlo tío no quiero ni verlo estoy cuidando ahora mucho mi algoritmo pero por el contrario tío la gente cada vez que sale alguien así más seguidores más premios y encima le felicitan o le ha dado el paso no sé qué no sé cuánto ahora eres más claro eres tal y dices hostia en serio en serio estáis premiando eso tío que alguien se drogue yo no entiendo sí sin duda tío de verdad yo no sé si para mí los tiempos en los que se negaba para mí eran mejores tío porque yo considero que nadie tiene la obligación ojo otra cosa es que vendas a algo que no sea una realidad pero nadie tiene obligación de decir ni lo que toma ni lo que deja de tomar y yo creo que los tiempos en los cuales pues esas cosas no se hablaban tío eran mejores porque si tenías si teníamos miedo a sustancias íbamos a ser más comedidos pues es que no hay más que verlo tío desde que ha aparecido este hombre tío que yo siempre hablo de él tío pero yo si hablo tío de bueno si hablo de villano tío yo como te digo a mí él te lo juro tío él me cae muy bien y yo una vez coincidí con él en un gimnasio en madrid en cuatro caminos se llamaba no me acuerdo tío en un alta fit y hablé dos palabras con él hace muchísimos años tío y me acuerdo que era enorme el hijo puta ahora no quiero ni pensar pero el tema es que si yo te hablara de la cantidad de gente tío ni uno ni dos ni tres yo por eso hablo hablo de él y creo que él en particular está haciendo mucho daño porque ha llegado a mucha gente la cantidad de gente que me viene y me dice que ha usado y me habla de él por eso a lo de él porque yo sé que mucha gente ha empezado por él mucha gente ha empezado porque mucha gente mira mucha gente habrá hecho cosas bien que haya hecho haya hecho y pero un gran porcentaje pues que no ha pagado o que no ha ido que no ha tenido o que no ha aceptado bien el mensaje o recibido bien el mensaje que ellos pueden transmitir pues nada pues la cagan sencillamente entonces yo lo que he visto que eso se le pierde muchísimo el miedo y el respeto y ya está cada uno es libre lo que puede hacer vale pero no estamos hablando de que son sustancias ilegales vale para empezar y si estamos hablando de una sustancia que es ilegal que es una droga el que tu promo promuevas hablar de su uso a mí me parece heavy tío aunque sea para una finalidad o no una finalidad pero es algo peligroso vale entonces algo peligroso y nocivo yo creo que tiene que estar un poquito más tapado de más solapado entonces en eso estamos de acuerdo de todas formas yo no voy a dar más bombo en esto ya dado la chapa tres vídeos tío con con esto pero creo que todavía luego algo que yo no sé si si tú hablas visto ahora como se habla más de todo eso para la gente nos tiene menos respeto todavía menos respeto tío si si antes éramos los raros para las personas ahora todo el mundo tío si lo veo yo a mí me acusan continuamente tío porque la gente no tiene capacidad de pensar continuamente de que uso esteroides tío y y ya ni los rebato tío me da absolutamente igual pero al final qué pasa pues eso pues que la gente no sabe la gente que no practica este deporte incluso los que sí han perdido el respeto completamente ya de todo atleta todo el mundo está abierto a que se le juzgue y todo el mundo usa tío y a mí es algo que me da muchísima pena tío muchísima pena porque hay gente que no sabe de esto no sabe no sabe ni lo que es la gente ya no mide no sabe medir ni sabe aceptar que un físico puede estar mejor que tú sin meterse nada sabes porque o porque a lo mejor no has avanzado una mierda o simplemente tu manera de avanzar ha sido utilizando ya está entonces no concibe que pueda haber un físico natural muchísimo mejor que tú y sin tomarse mierda ya está porque mil factores mil factores aparte de la química y el entrenamiento mil factores que luego porque el entrenamiento es una hora y media tío una hora y media dos horas la química es un segundo cada x días pero luego hay más cosas tío mucho realmente está 24 horas a pie de cañón que tiene esa capacidad desde luego va a avanzar mucho más pues que al final todos estos que están de caza de brujas que también es cierto caza de brujas de del consumidor de esteroides que tienen una capacidad de de planteamiento dentro del ámbito fitness de aquí que esto yo lo veo muchísimo tío lo veo muchísimo personas mira a mí me dijo el otro día un chico tío me dijo es que yo me dice un tío subí un vídeo un río mío tiene el ascensor en el momento que yo elijo llevaba creo que eran pues no sé 18 horas de ayuno había dormido me había ido a entrenar me había hecho mi cardio me había ido a la playa dos horas en la playa y al solazo y luego volví a mi puta casa y dije hostia qué buena pinta tengo y me grabé pero claro me grabé apretando en el ángulo que a mí me gusta con el porcentaje de grasa que yo tengo que es bajísimo como se me ve en el reel que parezco por billet pero ya lo sabes tú ya me lo dijiste tú en el primer podcast yo soy pequeñito tío yo no voy por la calle y nadie dice hostia este es culturista no se me ve fuerte punto entonces ya comentario de todo tipo porque la química porque tal bueno y uno de los comentarios tío me hizo gracia porque me dice no porque eso sin química es imposible confiesa ya porque yo llevo 14 años haciéndolo todo bien me meto en el perfil tío le miro la foto y digo digo pero si tiene un cuerpo demencial tío 14 años haciendo las cosas bien digo hombre que primero que consideres tú que es hacer las putas yo me he encontrado una una cantidad de gente haciendo las cosas bien que bueno los tienes que ver los tienes que ver no no que sí que sí haciendo las cosas bien bueno como yo el otro día con pedro haciendo trices como lo hice que así hacía las cosas bien yo no me dejó bajar peso yo el cabrón y yo estaba así mira tío hice más trampas que en la peli de sou tío así te lo digo para seguir el ritmo al cabrón pero hay que saber los contextos mira cuando estamos divirtiéndonos pues se hacen esas cosas tío y ya está porque nos divertimos ya tomar por culo pero otra cosa es que estemos en modo didáctico y enseñemos a hacer pues esas trampas entonces yo enseñar esas cosas no las voy a enseñar obviamente no hay que predicar con el ejemplo sí pero coño que también estoy en un gimnasio estoy con un colega y me abates de pasármelo de puta madre sabes ya está hombre también entrenar con pedro tiene que imponer el hijo puta tío y el cabrón no yo no fue al 100% yo no lo he visto yo he hablado varias veces con él súper majo tío pero no lo he visto nunca en persona tiene que imponer el cabrón muy grande muy grande muy grande sí claro tío yo yo lo que pasa ahí no tengo nada que hacer o sea que son son niveles completamente diferentes tío sabes yo no yo ahí soy un pringadillo entonces que me digas a otros que puedo manejar un poquito vale pero no tío no 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 por eso estaba haciendo trampa como un cabrón ya no tenemos edades tío no tío no 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 estamos bien en la puta miseria tío yo que sí entrenado tío como una puta bestia con gente muy grande tío y he seguido los entrenos y ahora ya hace cosa de no sé tres semanas me dijo tarranco tío me dijo así quedamos un día tal cual entrenamos no sé qué digo los cojones además le dije los cojones carlos digo porque me revientas dijo me revientas y no voy a pasar por esa humillación prefiero irme a tomar un café con mi novia pero yo te digo por ejemplo tú entrenas conmigo y seguro que no lo pasamos bien sabes seguro o me fundes en algunas cosas porque yo soy un tirillas o sea que que nunca se sabe yo entreno muy duro yo es más va a sonar fatal pero yo considero que soy el que más duro entrar a mi gimnasio tío pero ya tío no yo creo que como tú como yo ya no hacemos las cosas que hacíamos con 25 años no 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 yo las hago peor si te digo hostia me van a me van a acribillar tío pero esto esto son las hago yo porque quiero sabes otra cosa es lo que enseñe pero esto lo hago yo porque me da la gana estoy preparando un chaval que mira se ha dejado el alma en el tiempo que lleva conmigo vale lleva casi un año y medio conmigo y no me ha fallado prácticamente y ha puesto mucha energía y va decidido a competir y tal pues estoy casi entrenando todas las semanas con él esto ya subiste lo traía una foto he visto una foto sí sí ese chico de ese chico y estoy ayudándole tío porque ahora mismo es la primera vez que compite y estoy sacando lo mejor de él sabes pero yo estoy ahí como entrenador yo estoy entrenando con él sabes por qué porque yo me voy a dejar los huevos tío al igual que quiero que se lo deje él y si el entrenador se ha dejado los huevos y el puto alma tío entrenando es el mejor ejemplo que le puedes decir aquí ni una repetición sabes o sea no queda ni una repetición aunque me hagas parciales me suda la polla para eso estoy yo para ayudarte y para que no te lesiones no te preocupes pero aquí vamos al límite y estamos entrenando muy al límite ya pero muy 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 al límite el caso que bueno que bajo los recursos que tenemos tío si quieres mejorar a veces hay que hacer las cosas así en algunos contextos en algunos contextos y por eso estoy entrenando pues ya tengo dos horas y pico tío yo nunca entrenado más más de hora y media y estoy por dos horas y pico yo en el hijo de puta este el cabrón pero bueno aguanto esos volúmenes de entreno yo yo entreno muy metabólico todo es muy rápido tiempos de descanso muy cortos y siempre no has probado el nota system tío no has probado el nota system tío no has probado el nota system tío ah no 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 que va no lo he probado pero lo estoy empezando a ver estos días en youtube tío que con la leche tío ya ya te pasaré yo algo o no si me planteas algo así yo tío ya de esos entrenos de dos minutos de descanso de tal no 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 yo lo que te dije tío yo ahora sólo quiero disfrutar mi entreno me pongo mi metal tío pero cuando tengo una hora tío es una hora literal si el pieza y 34 hay 34 hago se acabó y luego me voy a hacer mi hora de cambio tío yo así entreno tío me da igual no tengo objetivo de ningún tipo mi objetivo tío es poder entrenar toda mi puta vida tío y poder disfrutar de eso también yo lo que más disfruto tío el entreno yo lo disfruto como un niño así si tienes alguno de esos que me lo des porque hace que no sigo nada tío hace que no sigo nada ni sé quieres que voy a gimnasio y digo a ver que no me duele que me apetece esto venga quieres que te pase lo del nota system yo te lo paso sí 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 venga te lo digo en serio sí sí guay 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 yo te paso el sistema a ver qué te parece venga si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido vamos a pro hormonales efectivos muy bien aprobados o no aprobados los que conocemos los que vemos que también pueden recuperar el eje cosas así interesantes tío a ver qué qué es lo que los que más te funcionan a ti los que más utilizado tú como por hormonales entiendes al final son van a ser pero van a ser proactivos de elevar ciertas hormonas si yo yo hay usos ciertos suplementos considerados dentro de hormonales no te hago lo del tribulus como puede ser la maca el astragolo el astragalo perdóname yo no sé si eso tú lo consideras dentro del ámbito hombre si llega a regular los niveles de testosterona así de hecho el zinc magnesio vitamina b6 en situaciones de déficit de testosterona es un pro hormonal en situaciones de déficit efectivamente que tenga ahora te voy a comentar lo del magnesio si tú lo metías dentro de ese ámbito sí 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 lo puedo meter perfectamente sin problema de hecho el zinc y el magnesio es que son son dos primordiales a mí los adaptógenos por ejemplo los que mejor me han funcionado siempre ha sido la maca el maca tío la maca y el aswaganda tío yo estoy encantado con ellos yo en cambio en la juganda no he tenido tan buenos resultados no analíticas ni en nada tío pero yo te voy a decir dependiendo de la dosis tío ya hay veces que me la juego mucho y he tirado muy por encima tío con dosis muy muy altas ya haya visto he visto respuesta sí 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 mira algo que utilizo mucho que yo bueno lo puedo considerar así lo utilizo mucho cuando hay valores depresivos con personas que me vienen que tienen ya un cuadro de depresión tío se es la tirosina tío la tirosina y me está funcionando muy bien el gaba lo estoy utilizando también muchísimo la marca la utilizo muchísimo tiene me está dando muy bien resultado y ha probado la el magnesio lado para mí como era dopamucuna puede ser como era eso no lo he probado no miento lo probé para recuperar para recuperar la regla en una chica hace pues igual cuatro años sabes lo que probé yo tío que esto suena a coña pero en serio que en algunas chicas le ha venido que te cagas tío hierba de cabra en celo tío como dices hierba de cabra en celo tío hoy aprendo algo hierba de cabra en celo es sí 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 es una planta tío que suena a coña si mira la que me va a traer esto o sea no te puedes imaginar búscalo búscalo de hecho sí me lo estaba aquí apuntando para de cabra hostia puta tío que sí sí te he dicho que existe sin duda pues te lo juro malo de santo para primer esto ya está otra cosa epimedium esto esto lo había oído pero desconocedor total tío pues a mí me ha venido bien con chicas tío y con chicas que han estado y han tenido amenorrea y les ha regulado bastante sabes como adaptógeno ayuda a aumentar el flujo de sangre y mejorar la función sexual fitoestrógenos vale has probado el ginkgo biloba alguna vez muchísimo muchísimo y lo utilizo mucho en ayunas tío a mí sobre todo yo lo utilizaba hace años para con temas de concentración aparte ya de lo que efectivamente sí porque sabes que a mí me gusta con el acetil el carnitina me gusta mucho sí cafeína y y yo yo tengo un combo yo tengo un combo que es el alcar gaba maca el ginkgo biloba y ácido aspartico tío el ácido de aspartico todo el mundo me parece un suplementazo que te cagas tío el ácido de aspartico tío me parece la polla encima tiene un efecto antioxidante cojonudo tío cojonudo y ha tenido mira ha habido combos voy a guardar esto por aquí que lo quiero mirar luego vale ya está he tenido combos de ácido de aspartico diente de león maca tribulus y arginina que funcionaba bien la cosa parece ser yo la arginina la ha dejado de utilizar tío utilizo la citrulina al final la utilizo menos yo prefiero la arginina no sé por qué sí pero yo a ver yo sólo es porque al final la arginina hay que utilizar más más dosis más cantidad y entonces por eso prefiero utilizar la arginina aunque yo lo que estoy utilizando mucho te digo con deportistas sobre todo en pct es el uso de nitratos y el consumo de nitratos con la alimentación mucha remolacha mucha remolacha tío pero sí 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 porque por la producción de óxido nítrico efectivamente tú lo has dicho y de hecho estoy viendo mejoras que las he visto en mí las he visto en mí hasta la erección tío en el ámbito sexual mejoras entrenando sobre todo mejoras entrenando en la congestión muscular yo lo puedo notar sobre todo en especímenes en personas con un porcentaje de grasa muy bajo que me transmiten eso son gente al final que está muy depletada y que el entrenamiento vamos a decir que en 20 minutos ya se acaba el fuego y que desde que les ha aumentado a ver no te hablo en un día ni dos estamos hablando de semanas y que están haciendo y sacando unos entrenamientos mejores y hablando de de nitratos has escuchado hablar de los fitoquímicos fitonutrientes los la cristerona la turquisterona los esteroles no sé si has escuchado hablar de todo esto y si has utilizado algo sabes algo de no no tuve cierto interés sobre todo porque me parecía que la cristerona y la turquisterona podían ser bastante interesantes ya que tiene una estructura estero idea vale me preguntaron el otro día me preguntaron por ella tío sitio es que tiene tiene una una estructura curiosa de ceroide vale entonces dije bueno vamos vamos a ver que quiero probar y quiero que no indagar y bueno hay diferentes tipos de cristerona también hay diferentes extractos que se utilizan tienes el extracto de leucea tienes otro que es el de rampontium carteroides o algo así y luego tienes el de la turquisterona que es de una que no me acuerdo cómo se llamaba y es de una planta asiática vale vale por lo que se ve porque hay estudios que si sugieren pero todavía no lo confirman vale hablando de los estudios y parece ser que la más efectiva es la turquisterona la turquisterona incluso ha habido youtubers que han probado durante x días el tema de la turquisterona y han ido bastante bien pero no sólo eso sino también ahora algo que está de moda de moda o nueva moda o nuevas investigaciones son los estenoles o fito esteroles vale a que eso por esto como es una estructura similar al colesterol es bastante interesante pero no sólo como su función hormonal sino que también disminuye la absorción del colesterol en el intestino que quiere decir que te va a bajar el ldl vldl vale entonces es un suplemento que ahora mismo se está estudiando y utilizando y si es cierto que por analítica han bajado han bajado por esto que te estoy diciendo los estanoles o fito esteroles vale y ahí entra en juego lo que creo que se sacaban se sacaban de varios uno era del tribulus a bueno no bueno no esto no son las saponinas que también se están utilizando bastantes que son del tribulus y del fenogreco que el fenogreco también se está llevando muchísimo y se como se combina mucho los biesteroles con las saponinas simplemente para tener un entorno anabólico bastante bueno no sé cómo cómo actúa todavía fisiológicamente no he visto todo todo el proceso fisiológico pero al menos por lo que estoy investigando por lo que estoy viendo pues mira esto es ahora mismo lo que estoy viendo de de prohormonales así o suplementos y un poquito que se salen un poco de la norma sabes y luego me quedaría uno que bueno que es una hormona que sería el dhea el día pero vamos aquí en españa creo que está prohibido no sin mal no recuerdo sí 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 aunque antes no estaba prohibido y tenía ciertos beneficios tú has llegado a utilizar o sabes algo de la de la dea no no llega a utilizar es un valor que siempre pedimos en analítica pero yo no he llegado a utilizar jamás jamás he oído mucho he visto mira por ejemplo el doctor hernández habló mucho en su momento de ello pero jamás utilizado tío jamás utilizado vale vale tenía tenía curiosidad sobre todo por esto porque sabía que había como dos tipos de idea tenías la 1 y la 4 y una así podía aromatizar un poquito más y la otra no tanto que era un poquito como más suave pero bueno lo dejamos y demás por sí mira yo cosas como por ejemplo todo lo que has comentado antes cosas que sean más experimentales no las utilizo o cosas en las cuales en la evidencia científica no sea aplastante como tal no lo utilizo aunque sí es cierto que bueno que mucha evidencia científica tampoco la puedo coger como tal porque realmente muchos estudios me da igual el tipo de estudio que haga que sea doble ciego me da igual pero los estudios realmente no se hacen para el tipo de personas con las que yo voy a trabajar no lo hacen para un mamotreto que me pesa 90 kilos que practica culturismo que toman abonizantes que entonces yo hay ciertas cosas en las que no me meto porque no tengo certeza no tengo certeza de todas formas cosas que sí sí cual dime de todas formas yo te digo algo que en esto no es aplastante yo he probado solo la existerona un tipo de existerona me dices que te ha dado buenos resultados sí pero no no es determinante vamos no es una tú cuando te tomas creatina las notas pues esto es como si notaras una pequeña creatina ya está ya no he visto este tipo de cosas yo hablando contigo tú me dices mira yo he probado esto me ha funcionado bien con pacientes de esta manera pues igual digo venga vamos a probar vamos a probar pero al final ya tengo que pocas cosas me voy siempre a lo seguro que sé que me funciona pocas veces hago o les hago serratas de laboratorio si no hombre al menos el tema de las disteronas ya está implantado o sea ya es algo que está bien la turquisterona es la que no he visto todavía por aquí por las tiendas españolas las europeas sí pero todavía no la he visto y tengo ganas de probar no sé si todavía la guada lo permite o no no tengo ni idea vale pero sí que me gustaría al menos saber qué tal lo de los temas de los esteroles y las saponinas también me interesan lo que pasa que las saponinas es un arma de doble filo y no es bueno utilizarlo con chicas porque sobre todo las saponinas son antinutrientes también entonces limita muchísimo la absorción del hierro y eso en una chica es mortal por eso no suelo utilizarlo mucho sabes yo las lo que son fenogreco tribulus y demás para las chicas no pero por ejemplo por el contrario si maca si esta hierba que te he dicho yo la de cabra en celo la utilizado y para para la gente con amenorrea tío me ha ido la maca es maravillosa sí 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 a mí la maca me encanta tío me encanta para mí es uno de mis básicos así te digo yo cuáles serían tus básicos si tienes que decir cinco suplementos básicos cuáles serían los cinco para ti pero hablamos de suplementos suplementos a ver yo basándome te hablo de lo que yo veo yo creo que si tuviera que quedarme con cinco vamos a ver que todo lo que te voy a decir es de salud no va a ver nada de rendimiento seguramente sería magnesio depende del paciente forma visualicinada o citrada citrato seguramente omega 3 omega 3 un tipo de omega 3 seguramente es que el alcar me encanta tío me encanta me vuelve loco buenísimo tío igual si igual si la niacetilcisteína también esa no me la quitas joy un quinto no sabría decirte si me pones una pistola en la cabeza no sabría decir que todos son mirando por la salud de todos no no sé si sin duda no tengo claro si me hablas ya de rendimiento si ya te hablo bueno pues creatina citrulina unos buenos esenciales tal yo es que considero que no sabría decirte yo tengo que considero que la citrulina o en mi caso la arginina yo la vamos la tendría fijo también como salud no sólo muchísimo 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 te pasa con la citrulina que te provoca un poquito de acidosis a mí no 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 tío y nadie nadie me ha dicho nada similar tío tú la tomas en cápsulas o en polvo no en polvo siempre en polvo y siempre que la he marcado ha sido en polvo ostras tío pues a mí en serio no la dejé de probar la citrulina porque para mí es me provoca un poco de acidez sí sí de hecho comprimidos intento evitarlo porque casi siempre los feedback que recibo es de que no le gusta a la gente que le cuesta mucho tragar la arginina si la estuve pautando en cápsulas y la gente me echaba para atrás a mí es que yo me las tomo de una marca que aparte la arginina es cojonuda y me da igual aquí patrocinadores y hostias pero que cuando tengo que decir un suplementos buenos que es bueno de cojones la marca olimp tiene a arginina de un gramo y medio por pastilla es una pastilla gorda pero tío yo me tomo tres o cuatro y ya tengo la dosis que quiero sabes y son tres o cuatro pastillas de esas que son grandes vale pero me las tomo bien en cambio otras tío que te traen medio gramo dices 500 miligramos cuantos me tengo que tomar ocho diez sabes si es una locura pero yo me vamos voy a esas incluso en polvo también la arginina me sienta bastante mejor que lo que el manato de citrullina yo tomaba de full gas y eran intragables y yo sigo de que me puedo poner aquí 20 pastillas y porque antes de entrenar tomo muchísimas cosas como muchísimas sí cinefrina alcar pero tú con el nivel de grasa que tienes todavía tomas cinefrina muchacho sitio le meto le meto todos los días 120 miligramos como con el extracto de pomelo 20 además o sea son seis cápsulas no que suelen tener sí de la que tomo yo que es la de iogenis seis cápsulas vienen 19,9 miligramos para tener grasa a ver me están dando la suplementación que voy a hacer pues tomármela tomármela trae para acá todos los botes de esos que ya no no si ves mi pastillero tío es algo demencial casi todo va orientado a la salud sin duda ahora mira algo que empezaba a tomar que es algo que lo que yo no creía mucho pero bueno parece que está empezando a ver cierta evidencia no sé si con algún interés pero son los péptidos de colágeno o bueno pues llevo un mes ya te contaré ya te contaré si yo yo lo mismo lo mismo esa cara que has puesto tú pero ya te contaré es que los péptidos de colágeno sí vale que que hayan quitado enlaces y todo lo que tú quieras pero el colágeno aparte de ser de los más la proteína más abundante en el cuerpo o sea que no sí sí y con menos interés la proteína menos interesante que puede existir sin menos asimilables que hay que incluso creo que el colágeno con con hidrolización enzimática que era el que más se podía absorber no ha habido buenos resultados he preferido siempre otras cosas tío pero colágeno no fíjate tío lo curioso ahora en glutamina me quedo con la glutamina ahora en el culturismo natural han hecho análisis en los como en los emiratos árabes y creo que los de irán tío han dado positivos siete u ocho competidores y otros tantos españoles y españolas en sarms y algunos de ellos no saben que se lo habían tomado tío por el control del polígrafo no sabían no sabían como que hay un control en el polígrafo que lo había pasado y luego en la analítica han salido que habían tomado sarms y no sabían que se habían tomado sarms tío con algunos suplementos que te parece la movida no sabría decirte tío es raro me lo puedo a ver es que en alguien de calle a mí me ha pasado con una paciente que no sabía que había estado tomando sandrolona pero me estás hablando de competidores tío de competidores como lo puedes saber de competidores que tengas al menos habían controlado el tema del colígrafo claro de pastillas que te lo preparan que te lo den allí y tú hagas papá papá y es metiendo no sé tío sí tío curioso curioso y ahora también has controlado alguna vez el tema de péptidos no antes de nada si estáis interesados en los servicios de asesorías de post in de entrenamiento nutrición competición si tenéis problemas sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver o incluso que en las poses no salen bien podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla nada no vale pues eso también es algo que se está dando mucho sobre todo los los que son moduladores del hgh vale sí sí pero bueno ya ya hace muchísimos años el tema de de los péptidos que se está usando sí a mí hay uno que me da pánico tío pánico que era el melatonán ah buf tío tío o sea yo he visto he visto he visto como han usado el melatonán en dos ocasiones tío lo he visto y mucho miedo tío mucho miedo mucho miedo y lo peligroso que es tío sí tío y cuando ves que la gente le cambia la piel y empieza a salirle lunares tío dices esto bueno no puede ser tío o sea bueno no puede ser si la gente lo utilizaba tío para irse de verano por ahí tío yo no daba crédito no daba crédito tío y hubo un tiempo yo creo que en 2014 o algo así que fue cuando yo lo vi el tema de los péptidos que empezó ahí como yo empecé a oírlo mucho sobre todo por aquí pues por la zona de bilbao y el melatonán el melatonán el mejor de lo diré melatonán se usaba muchísimo tío yo veía mucha gente que lo utilizaba tío para irse de veraneo pero espérate era melatonán o melanotán melatonán melatonán hostia joder tío búscame lo tío vamos a mirar en google melatonán melatonán no melatonán no me jodas tío parece mentira puede ser melanotán vaya dos tío melanotán melanotán vale 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 ya decía yo que melanotán estoy yo estoy yo que siempre con los nombres tío soy horrible melanotán sí lo que pasa sabes que me hizo gracia el otro día estaban comentando el tema de los péptidos decían no no que esto no tiene efectos secundarios y no yo digo que no tiene efectos secundarios o sea me estás diciendo que el sermorelin que el el cjc 200 12 da no tienen que son todos análogos de la gr perdón la gh rh o sea me estás diciendo que no van a tener ningún efecto secundario e inhibes precisamente la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento no compañero no no los péptidos como otras sustancias también tienen todos efectos secundarios sea el cj 12 95 sea el gh r 6 cualquier cualquier sustancia siempre va a tener efectos secundarios sabes lo que pasa creo que se lo han tomado demasiado a la ligera y mucha gente de péptidos tiene muchísimos problemas con tema de diabetes tío si no 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 lo he visto tío no me viene gente que haya usado péptidos a mí todavía no me ha venido nadie que haya hecho uso de péptidos lo que me han dicho es que cuestan demasiado para lo que hacen y que los resultados no son así casi nada del otro mundo yo de todas formas como te digo es es algo que no 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 me gusta ver pero si por analíticas y por cosas glucosas y glicosiladas por las nubes por las nubes así te lo digo sí 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 porque no controlaban la glucemia porque no dejan de producir más hormonas de crecimiento sabes entonces es lo que hay luego otra yo sólo he visto a una persona a un campeón de aquí de bilbao que hacía uso de ellos pero es que hacía uso de todo de todo estaba fuerte estaba enorme pero claro me acuerdo que hacía uso de todo y de hecho me acuerdo cuando lo dejó que me dijo que lo dejó porque estaba harto que no podía más con el estrés de todo lo que tomaba cada día tío y de los de la gente que que tomas armas te ha venido mucha mucha tío mucha y casi todo lo que me ha venido de gente que toma sarmes es gente que practica crossfit tío los criterios los criterios que en su día se pensaron que por tomar sanz sanz seguían siendo natis pero como son caramelitos claro pero sí muchos muchos que los criterios que hacían uso de sanz de hecho ahora tengo uno además es que no es poco tío tengo tengo aquí porque esto ha sido hace hace poquito me cuenta todo lo que ha tomado el mk677 ligandrol bla 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 todo lo que ha tomado y digo pero qué puta barbaridad es esto un combo cardarino y tiene el hemograma alteradísimo y me mandó la analítica el hemograma estaba quedado apenita verlo tío a ver si coincide con lo que me ha pasado a mí lo que los valores que más he visto yo con gente de sarmes que me ha venido a mí ha sido perfil lipídico hecho una puta mierda o sea fatal perfil hepático y la supresión del eje si ha habido pero ha habido como una recuperación rápida o sea que ahí no ha habido mucho problema pero lo que es el perfil lipídico una puta mierda o sea fatal tío el hdl mínimo bajo mínimos tío por los suelos tío llegaba a ver 13 13 17 20 22 el caso que el vd el ldl y el vdl también por las nubes o sea el tener el hdl bajo y luego las lipoproteínas de alta densidad no tienes un ratio bueno de hacha de hdl tío vete a tomar por culo que no que no y luego sumaré que al hacer uso de esto la alimentación la cambian quieren hacer ganancias musculares empiezan a consumir mucho hidrato de carbono los triglicéridos también se nos van por las nubes es que es un puto caldo he dicho alta y alta densidad y son baja densidad perdona tío ya buen día que las de ldl y vldl y eso sí he dicho alta pero ha dicho alta no me he enterado tío no 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 así ha sido fallo mío tío pues mío pero de todas formas también hay gente pero bueno yo te decía eso que las proteínas transportadoras de alta densidad que por el suelo tío sí es que hay otra cosa que me he fijado y son los fumadores que llegan y se toman sarms que todavía el hdl lo tienen todavía más bajo o sea pero muchísimo más bajo y tío yo yo he dicho tío corta corta porque es peligroso es peligroso tío o sea que estamos aquí tío no había visto yo ese patrón tío sí el tema de los fumadores sí 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 con los fumadores yo yo tengo a gente y tal y por la analítica tío siempre el hdl me baja bastante más siempre siempre es increíble tío cuando empezó el tema de los sanz yo ahí no quise no quise meterme jamás le he dicho a alguien como como tomar sanz porque es un mundo en el que no he querido entrar ya que no había evidencia científica de los efectos a medio y largo plazo tío teníamos cierta cierta evidencia de efectos a corto no como con los esteroides que sabemos lo que pasa o sea es así y la gente lo tomaba eso pensando que no había ningún tipo de efecto secundario tío y luego al final lo que te he dicho que el tiempo lo regula todo y ves que sí tío yo veo analíticas tocadas por el uso de sanz yo los ames y se ha dado más en deportes lo que yo he visto es que se ha dado más en deportes de fuerza que en deportes de estética aunque se ha dado también anda que no tengo yo gente conocida que me dice que está en trt y está con sarans está con tiroideas está yo mira yo probé hace muchos años yo probé hace muchos pero muchos años te estoy diciendo no sé cuánto ya pero cerca de 10 años prácticamente sabes un pelín más quizás el primero que probé yo fue uno que lo dejé al segundo día porque me ponía la visión amarilla sabes o sea lo veía todo amarillo sitio andarines nunca lo he probado no me ha acercado a ellos pues yo yo dije esta puta mierda tío para qué coño y encima me lo trajo un bueno digo nada nada lo probé fueron dos días y la visión cuestión casi todo amarillendo digo esto y esta puta mierda pasó pasó de tomarme yo esto pero pero echando hostias probé lo mejor que te pudo pasar digo sí 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 no 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 yo 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 por aquel entonces nada y luego el mk 677 que era el iba el ibatum y butamoren exacto ese que bueno como decirte eso es como si me meten glutamato monosódico por vena sabes el hambre que tenía tío con eso de levantarme por la noche a comer tío porque tenía una ansiedad que te cagas tío poco más y me metió la almohada igual te la metieron doblada y la ganelina tío lo mismo lo mismo tío pero que te lo juro que estaba estaba yo en la cama tranquilo así de lado tío y que me iba a comer la almohada con funda y todo yo veo al menos lo del uso de los arms ahora tío se ha disparado pero pero una barbaridad y sobre todo por eso porque son orales ya está y al ser orales sí son orales de hecho todavía incluso con anabólicos hay día de hoy que mucha gente prefiere los orales siendo jodidamente devastadores a inyectarse tío sobre todo porque son los más aterogénicos tío son los que producen más placa de ateroma son los que más joden los vasos sanguíneos son los que más te joden el perfil lipídico y lo revientan es que destrozan destroza y no sé si me atrevería a decir el renal porque ahí hay algunos inyectables que si son jodidos para el tema pero bueno también va con la dosis es que depende de la dosis pero yo por ejemplo el huistrol el huistrolillo que es más amigable no hay el winnie el winnie el winnie el winnie el winnie toma los dos meses y luego vamos a ver tu perfil lipídico y te vas a cagar y vas a ver cómo tienen las enzimas hepáticas y no te hablo con cantidades muy altas con 30 40 miligramos al día ya está perfecta o tú has vivido las pirámides antiguas que se hacía de huistrol estoy a tío sí sí es lo que una el lunes dos el martes tres el miércoles se hacía con el clenbuterol también y con el clenbuterol mira la puta mierda del clenbutio la madre que lo parió y dios que qué mal lo pasé que mal lo pasé con la mierda esa así te lo digo por eso fue una de las de las movidas por las que quise dejar todo eso así te lo digo porque no podía con el clenbutio de esto es que me temblara la mano y que estuviese nervioso con taquicardias todo el rato tío tío igual a mí mira a mí la efedrina me encantaba y he de decir soy sincero de que a día de hoy no la tomo porque no la puedo conseguir farmacéutica si no no la quiero pero hasta hace un añito había veces que he tomado tío y me gustaba mucho el efecto yo al final es un simpático mimético yo me sentía bien me sentía enérgico y no me causaba esa bajada pero el clenbuterol pero lo que tomabas lo que tomábamos todos el eca antiguo que era el adiro bueno la aspirina eca pero con clenbu además ya cambiabas la efedrina porque el por el clenbu no o sea hacías efedrina cafeína aspirina y en serio y me lo puso en ayunas mi preparador me acuerdo que me lo puso en ayunas mi preparador que si estuve jodido mira y me dices a mí por la cinefrina con dos cojones estuve jodido pero que te cagas sabes fue la primera vez que tomé yo algo así la primera vez tenía 19 años vale bueno sí claro esos tiempos esos tiempos me entró un nervio tío que tuve que ir a urgencias pero echando hostias tío y en efecto beta bloqueantes sabes o sea porque estaba así y yo súper preocupado sudores fríos me va a dar un ataque al corazón tío a 130 pulsaciones tío en reposo en reposo te creo y yo fui echando hostias tío por urgencias digo que qué mala sensación esa de que sientes que el corazón se te sale se te sale tío sabe era una mezcla de los efectos de las sustancias esas con el ataque de pánico que estaba teniendo sí entonces yo creo que era de las peores sensaciones de mi vida luego me dijo el entrenador venga vamos a quitar el clenbu tal prueba ahora con con media pastilla de efedrina y yo digo sí media pastilla en aquel entonces 25 miligramos sería no también me tomé un cuarto me tomé un cuarto y me leí el libro de la autoescuela tres veces seguidas para que tú veas cómo me afectaba a mí eso yo estuve muy enganchado en aquella época en la que bueno en la peor época de mi vida que tenía muchas dependencias y utilizaba utilizaba drogas lúdicas para trabajar para ayuda con un camión y trabajaba muchos días y había veces que estaba tres días trabajando durmiendo en el camión y utilizaba mucho la efedrina tío pero es que me da un efecto voy a hacer una comparación que muy parecido a la otraína de la otraína fui yo dependiente para mí era un efecto muy similar tío porque me encontraba bien y no no bien es que la palabra es eso yo cuando hablo de acerina digo yo es que me siento bien tío me siento bien mis sensaciones son buenas aparte de que estoy fuerte y sobre todo en épocas pues bueno yo ahora pues lo que me has hecho tú antes lo que hemos hablado antes yo llevo definido y en déficit es que ni sé los años ya entonces pues bueno pues hay veces tío que vas a entrenar pues con la picha afuera tío y ese tipo de ayudas hace tiempo que no lo tomo pero para mí eran maravillosas maravillosas por cierta dependencia que tenía sí tío pero yo me he dado cuenta de una cosa que lo mejor que me podía haber pasado era pegarme un susto tío pegarme un susto a veces es necesario a veces es necesario yo me pegué los dos sustos tanto con unas cosas como con otras o sea me pegué sustos con orales sustos con cosas para definir y sustos con inyectables para qué quiero más ya está ya está sí 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 me da igual prefiero tener mis yo el mayor susto de mi vida me lo pegué pues hace tío igual 2015 no me acuerdo 2015 2013 no me acuerdo tío se empezaba a ponerte en moda la insulina y dije pues vamos allá y sólo lo hice en dos ocasiones creo que fueron seis unidades internacionales no me acuerdo me pegó una hipoglucemia tío yo ese momento no olvidaré jamás por desconocimiento me dijeron tanto de insulina tanto hidrato de carbono vale muy bien y la acción pues me acuerdo que estaba luego con dos pacientes en la consulta 2013 igual tío me empezó a pegar la hipoglucemia a un nivel que yo recuerdo tío esto no olvidaré jamás yo o sea qué fácil es morirte tío que te irte al otro barrio con esto o sea no llegaba tío la mano era como en las películas cuando ves a alguien que tiene el teléfono aquí medio muerto y testigo pero tienes al lado pues yo no llegaba el puto azucarillo y me acuerdo que al final pues bueno pasé el trámite y luego al día siguiente dije voy a volver a probarlo me pasó exactamente lo mismo y a radio ahí jamás volví a tocar la insulina gracias a dios porque en aquel momento pensábamos todos que era la panacea y mira por ejemplo con la hormona también he usado hormona dos veces en mi vida dos pinchacitos tres unidades internacionales y tres unidades internacionales y por qué no la usé porque para mí pincharme era un trauma entonces imagínate ya pincharme todos los días dije no puedo tío no puedo gracias a dios sabes a mí lo que más me jode de todo esto que una disciplina que algo tan bonito como el culturismo dependa tanto de la química tío mejor de tío me jode que no es por eso que yo que deporte no depende que deporte de verdad no depende de la mira a ver no voy a hacer publicidad de nada pero te digo ahora no existiera pero sería igual de grande a ver yo sí creo que sin química los que son campeones seguirían siendo putos campeones serían los seguidos los niveles pero serían efectivamente en otros niveles pero tío como sería sin química tío es que para mí mis tiempos favoritos eran los tiempos de arnold de padilla de eran mis tiempos tío de terapia es que es difícil pero ellos tío es muy difícil la química como serían tío yo te digo una cosa es difícil cambiar el chip porque bueno da gracias que podemos admirar a los físicos ahora que son naturales o que dicen que son naturales no voy a entrar en polísmicas yo me dicen que son naturales les creo punto ya está no entro en mierdas ya de esas porque paso ya de la tontería esta pero yo veo esos físicos digo joder tío que de puta madre tío menos se pueden conseguir cierto cierto nivel no siendo natural es hostia coño se puede ir a se admira de otra madre de otra manera pero porque lo que hemos conocido antes está a niveles muy superiores entonces nos cuesta mucho tanto aceptar que son naturales como gustarnos porque hemos visto un nivel muy grande antes es como si nosotros conocemos el fútbol al real madrid y al barcelona sin cristiano ronaldo sin messi sin maradona sin casillas sin gente que ha sido portentos sabes pues es lo mismo en el culturismo ahora mismo no ir no no hacia atrás sino hacia otra cosa diferente no es difícil de asimilar sabes y es a mí lo que me pasa a ver bueno ya ya se ven las cazas de de brujas que hay tío pero cuánta gente cuánta gente habría tío cuántos caballos de carrera habría pues bueno últimos tiempos para mí gente que yo considero que es natural y que creo que son putos caballos de carrera para mí pues por ejemplo andoni tío para mí andoni tiene toda mi confianza para mí es natural y una puta bestia pero cuando nos van a salir como él yo creo que pradeles hasta que dejó de ser natural no cuando él lo dijo o bueno lo dijo lo dejó entre ellas cuando dejó de serlo también sería siendo un puto por dentro tío pero te digo cuando nos salen así te digo algo sobre andoni cuerpos bonitos miles pero yo te digo andoni lo que necesita es sobre todo competir en la wnef vale él lo necesita para darle más credibilidad porque porque son ahora mismo la federación que hace controles más exhaustivos se puedan pasar o no da igual es que yo creo que fue una mala decisión tío cuando cambio ya dijo que ni va a competir ahí digo pero qué hace este hombre no se le van a tirar muy mala decisión fue para para mí igual muy mala decisión sobre todo porque coño si te quejas de que la gente te ataca de esto que mejor que darle un zas en toda la cara sabes que luego te dirán nada que se pueden pasar los controles sí pero oye mira ya en la es bueno en el sitio si es cierto alguna mierda de esas tío seguro seguro pues yo veo tío mira cómo se llama este antonio bueno se llama el sí antonio más antonio más sí efectivamente yo le sigo tío y a veces tío digo ojo tío pero porque se mete porque le da pasta yo entiendo que le da viewers pero le digo le machaca tío yo creo que no lo merece tío no lo sé yo sé que pero mira yo por ejemplo dando ni yo creo que hay algo que sí que necesita y lo necesita ya y es hacer una preparación de verdad tío yo creo que necesita pasar hambre y no estoy hablando mal ni mucho menos pero una preparación de verdad con tiempo pasar hambre de verdad y salir bien de verdad tío que se vea de verdad tu puto potencial tío y dejar de salir a la tarima pues un mes antes de lo que tenías que haber salido tío y así lo veo yo ivón creo tanto ivón como él creo que fueron y lo digo con todo el cariño porque él le tengo y le tengo mucho cariño a ivón vale pero dios que creo que fueron muy pretenciosos cuando dijeron no es que yo voy a competir en la npc en la fb y luego en la wna bf digo muchacho hay que parar el carro que son competiciones y son competiciones naturales ir en punto en cada una de ellas y en categorías diferentes oye que hay que tener cuidado y tiene y cuando se tiene un hándicap que son las piernas sabes o sea que es un hándicap que en las federaciones como la npc ganó y le ganó otro chico y el otro chico iba muy trillado iba muy bien iba más chico que andoni pasa que andoni se enseñó mucho mejor que él vale y no iba al cien por cien hay otros atletas que he visto de ivón que iban muy mucho más trillados que andoni y tú ahí tío es es puta mera curiosidad tío no hay tío dónde crees que está el fallo preparador preparador que no lo ha planificado bien como el reciente tiempo atleta que ha comido de más que será mucho mejor que será muchísimo tío fallo de los dos planificación de tiempo no sé yo creo que es la planificación y ahí entra en juego los dos porque si planificas para tanto al final no haces para mucho o sea no haces mucho es como abarcar mucho y luego que te sobresale por todos lados o sea el que mucho abarca poco aprieta quiere decir pero si ya directamente a la primera competición llegas fuera de forma total tío bueno que yo yo bajo mi visión bajo mi visión yo vengo de otros tiempos pero para mí el culturismo es culturismo tienes que estar fuerte pero tío yo creo que tienes que salir allí tío en tu puto esplendor en tu puto prime como una puta figura griega tío y hay que tener cierto grado de sequedad tío sí pero sabes qué pasa mira te voy a decir varias cosas vale y aquí vamos a entrar en temas un poco polémicos también mira yo entiendo tu culturismo tu culturismo de los 90 o sales siendo despellejado o no salgas pero ahora no es el tema ahora ya la gente no sale así lo primero porque porque no se planifica una competición se planifica varias y ya no le importa salir una al 60 o al 70 por ciento y luego en las otras al 90 o al 100% luego está el marketing no digo nada y lo digo todo no entonces si hay que ir a alguna competición pues se va ya ya está me entiendes verdad perfectamente pues por eso te digo que hay entran en juego otras cosas y yo creo que está muy bien pero la competición es una cosa compañero y ya hay que saber disociar la de otras historias y se ha visto cuando alguien está en centrado en competición cuando alguien tiene esa pasión por competir y va exclusivamente a eso créeme que va a salir despellejado a saco cuando hay otro interés o cuando también puede ver que no salgan las cosas del todo bien entonces no sales al 100% esta no hay más y no hay que buscar culpables porque el preparador lo puede planificar o puede tener errores como cualquiera como también el asesorado y el atleta o los dos juntos y yo en mi opinión no es que haya una planificación mala de lo que de la dieta o del entreno no creo que la planificación ha sido a la hora de elegir todas las competiciones ya ese para mí ha sido el problema el año pasado de andoni y creo que puede y este año saldrá muchísimo mejor así te lo digo estoy casi seguro sitio sitio si yo tengo tengo me pirro por verlo tío y sobre todo y no no tengo ninguna colaboración con la WNBF vale o sea no tengo nada que ver con ellos pero quiero que con que compita allí y que haga todos los controles allí y ya verás tío que al menos va a tener una cierta tranquilidad sabes porque mientras no lo haga va a tener todavía más ataques es así a mí me me gustaría tío me gustaría a mí me gustaría verle ahí tío me gustaría verla ahí muchísimo tío si está cerca no vive al lado si bueno de hecho él vive creo que no sé si vive en deusto o en santucho pero si vivimos al lado de hecho muchas veces yo no coincido con él yo de hecho yo la última que coincidí con él fue hace tres años o dos años cuando estaba empezando a conocérsele y de hecho yo me acuerdo que había ahí un puto mamotreto en el gimnasio un chavalito y alguien me dijo hoy el chico este se le está empezando a conocer y tal y guau vale y casualidad él vino a hablar conmigo no me acuerdo de qué algo de unas barras y dije hostia que tengo más educado tío y me gustó y ya está y poco más todo lo que he cambiado con él el otro día algo por instagram que que hablamos que me dijo algo de que se ponía jo no me acuerdo muy bien que se ponía música para comer para ir siguiendo el ritmo porque no le traba la comida o algo así y alguna vez sí que voy al gimnasio a un alta fit que es el que le entrena pero vamos no he coincidido con él ni muchísimo menos oye pues tío volaría verte ahí un vídeo con andoni tío volaría para que me humille también hijo de puta que tira fuerte el hijo puta eh tira el cabrón tío está muy fuerte el cabrón tío yo cuando veo vídeos yo cuando veo vídeos de gente tan fuerte como el el kim tío también que es un tío con mucha fuerza hijos de puta tío que hijos de puta tío lo único que puedo hacer es no te asisten tío ahí ahí puedo hacer algo puedo puedo rebañar algo pero mientras no me tengo que joder y resignar y decir tío estoy mayor eres un puto lorzas tío ya deja de entrenar pero bueno yo elijo mucho con quien entreno tío mira me pasó con un cliente es la polla tío lo que es el estar enfocado esto fue hace un año un cliente que tengo que es mi puto barbero y me dijo que entrenaba piernas tío como un animal me acuerdo que dice vale vamos a entrar las piernas en el calentamiento en el calentamiento en la en la smith haciendo sentadilla en el calentamiento creo que llegamos a poner 40 kilos a cada lado se me fue al baño que se desmayaba se cagó o sea se le dio diarrea le digo tío y tú entrenabas duro y eso no paro de verlo gente que me dice que entrena durísimo y ojo era la percepción de cada uno de entrenar duro ahora el cabrón tío ahora sí se lo está tomando el serio de hecho subir otro día un reel con él se quita la ropa tío era un espagueti le ves ahora tío natural y dices tío qué barbaridad que hijo de puta lo que yo pensaba que era no tener genética y ahora entrena de verdad pierna entre nato le ves y dices qué maravilla tío pero tiene pasión tiene pasión tío es que te digo una cosa sabes la diferencia que he visto yo que mira puede haber cantidad de factores sabemos que todo es humano pero cuando alguien supera los límites del entrenamiento tío algo cambia y se ve en el físico tío cambia algo a ver los límites pero teniendo cabeza así que sigue sigue en un medio es que tío es superar esos límites tío llegas a obtener beneficios que no obtienes de otra manera por eso soy tan amante de la intensidad porque si hay hay tanta gente tío que a mí cuando me preguntan lo de la intensidad yo siempre digo la intensidad lo es todo tío lo es todo en el trampa sale esos límites es que es lo que tú dices una vez que los pasan tío ya como que trasciendes ya lo entiendes todo de otra manera pero hay gente que jamás llega tío jamás llega pero ni de lejos tío llegan a un fallo neural no llegan realmente a un fallo muscular y nunca van a saber tío desde qué se trata esto tío fíjate nunca es un simple ejemplo con el chico que entreno le tengo puesto 20 repeticiones en extensiones y con el peso que él lo suele hacer llego y voy a entrenar con él sabes cuántas sacamos bien hechas 32 de 20 a 32 me sacó 12 repeticiones más con el peso que siempre utiliza para mí eso romper un límite mira me pueden venir ahora mismo todas las movidas cuantificables de apuntar pesos de apuntar repeticiones que sí que sí que la progresión que todo lo que tú quieras que todo lo sabemos tío pero cuando llegas a eso y llegas día tras día superándote en la capacidad que tienes ese día ahí cambias la cosa ahí cambia la cosa que si las teorías todas son muy buenas de sobrecarga progresiva apuntar pesos aumentar series volumen de entrenamiento si funciona pero ese umbral para mí funciona más y funciona mejor estoy 100% de acuerdo con eso tío sin duda y aparte la sensación que tienes tío pero incluso que el apuntar buscando esa sobrecarga progresiva es limitante tío si es limitante lo que yo pienso de verdad pero tío yo esto lo hablo tío no es que ya me voy a temas más 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 emocionales tío pero y coincide conmigo la gente tío que es más pasional con este deporte tío que entiende el entrenamiento de otra manera tío pero te digo una cosa nabil pero el tipo de entrenamientos tan intensos siempre es mejor hacerlo con alguien siempre con alguien que te lleves bien con alguien que sepa y alguien que tenga la misma visión que tú si no y qué difícil qué difícil es eso tío o sea yo en toda mi vida yo creo que solo he tenido dos compañeros de entrenamiento buenos uno ahora no bueno uno uno fue en dica montiel tío en su época competitiva hemos sido compañeros de entreno unos cuantos años tío y con en dica he sacado entrenos tío además el hijo de puta sabía yo sabía cómo exprimirle a él y él sabía cómo exprimirme a mí tío y he hecho entrenos con él y ya no te hablo de 20 añero te hablo de 30 y pico años tío entrenos que hemos tumbado tío hemos tumbado a ver que un campeón de culturismo no tiene que ser un campeón de fuerza tío pero hemos tumbado a gente tío los hemos y yo me sentía súper orgulloso tío entrenamientos increíbles y luego también otro compañero que tuve con lo que colocación los entrenamientos increíbles ya era mucho más joven dio pero ahí teníamos una pasión enorme era como queríamos crecer tío la pasión esa que se tiene pocos años y ahora entreno solo tío porque todo el mundo me lastra tío todo el mundo me lastra cada vez que voy a entrenar con alguien tío da igual quien sea me siento que estoy trabajando tío porque siempre soy yo el que empuja siempre soy yo el que te explica cómo hacer el ejercicio siempre y al final son dos horas que se me hace súper tedioso y dos horas que he trabajado tío y no me han exprimido y no crees nabil que es también porque te sale a ti la vena didáctica a mí me ocurre mucho puede ser tío puede ser pero a mí no me importa eso tío a mí no me importa si yo voy a entrenar contigo si tú luego me exprimes mi entrenamiento tío yo ya me siento satisfecho yo lo que no concibo es irme del gimnasio tío si la sensación de haber entrenado tío no 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 concibo esa sin irme con esa sensación de superación no mira porque la necesito para mi locura mira hay una cosa que yo le conté a pedro y no me gusta decirlo también mucho por aquí vale yo tuve dos operaciones de espalda tuve una fractura de vértebra en un accidente y me produjo un dolor crónico y ese dolor fue tan intenso una compresión del nervio ciático que es insoportable tío en serio es un dolor insoportable 24 horas al día sabes vos cuando ya lo logré controlar y después de las operaciones aún así sigo teniendo ciertos dolores para mí el superar eso tío es como una analogía en el gimnasio y superar el peor dolor que tenga en un músculo cuando lo trabaje sabes ya sea llegar a ese límite si yo llego y estoy trabajando lo que trabaje da igual pero o llego a ese límite o no estoy contento ya y eso es lo que lo que así es como trabajo yo sabes qué pasa que esto cuando tenemos un gran dolor claro a gente que asesoramos no podemos no podemos prescribir esto sabes no podemos decirlo no tienes que tal de esta filosofía no sé qué no sé cuánto no porque son situaciones diferentes son cuerpos diferentes si es a ver es muy difícil de expresar tío pero yo todas las veces yo todas las veces en 100% de las veces da igual que sea gente muy fuerte que el 100% de las veces quiero entrenar con una persona esa persona estaba aquí y yo la he puesto aquí tío y luego conseguido que su entreno ya fuera aquí tío le he subido los límites estoy cansado de ir a gimnasio con personas que me dicen que no cambian y que entrenan durísimo y estar haciendo un press con mancuerna por ejemplo en el invento y la y el peso movimiento y verles en la serie que vamos al fallo en 10 venga venga uno por 10 lo más básico y verles con 20 y decir pero qué cojones haces tío y acabar 10 10 pero qué serie de 10 es esto y te echo las tripas y subir el peso y hasta muchas veces doblar el peso tío y darles un concepto de identidad me acuerdo hace poco que fui a entrenar con una chica y se me puso a llorar en la prensa 45 tío pero hoy es el día que me lo agradece y me dice tío es que mi entrenamiento ha cambiado totalmente y siempre me dicen lo mismo te grabaron si te grabaron te grabaron cuando estaba llorando la chica menos mal menos de hecho cuando grabo los entrenamientos que tengo grabados tienen a ser entrenos de mierda tío porque me disperso tío a mí me pasa entrenando por eso me pasó también con cuando entrenado con gente tío que no me gusta estar pendiente de grabar tío no es que no 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 estás no 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 estoy de hecho cuando estuve con kevin tío no pude tío no no pude estar con las cámaras ni grabando cogía el móvil de vez en cuando lo grababa y ya está sabes pero al final estás en tu entrenamiento tío estás con el foco en el entrenamiento acaba la serie estás enfocado en la siguiente serie o con la persona que estás entre o que estás entrando o entrenando con ella y tío nada que te pongas a hablar de algo de alguna chorrada dependiente de la cámara ya está tío ya ya sales del entreno tío es muy difícil mira sabes lo que se me ha ocurrido tío para el próximo podcast si quieres lo dedicamos solo a sistemas de entrenamiento me parece muy bien me parece bien me parece muy bien sí 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 pues creo que vamos a hacer eso tío vamos vamos a prepararnos ahí tenemos que hacer un puto vídeo entrenando tú y yo como dos putas viejas glorias espera tú eres mayor que yo no yo creo que tú eres mayor sí pero no dices la edad hijo de puta 43 43 tú 46 no tenías que cabrón tío 47 47 47 47 yo estoy aquí con un boli de batman oye que yo tengo muchas más taras tengo mucho bueno si eso lo dirás tú como lo pongamos un día un entrenamiento es lo que teníamos que mira como como dentro de poco tengo campeonatos por ahí tío si me cae uno cerca del norte te voy a ver guau tío estoy cansado llevo llevo no sé cuántas horas de ayuno tío bueno luego tengo unos abdominales me voy a mirar luego en el espejo que hijo de puta tío cállate yo me voy a mirar la lorza tío me voy a mirar la lorza no esto no sale no me voy a levantar a ver si se ve aquí algo mira qué cabrón vete a la mierda yo no sé si se ve tío pero bueno cómo está la piel tío qué cabrón lo que te gusta estar así hijo de puta me encanta me encanta tío lo sé yo tío lo que disfruto tío cuando disfruto de mi cuerpo es cuando me veo así tío es lo que más me gusta tío ya él lo que te digo el mover pesos el estar grande me da igual tío me gusta quitarme la ropa ver venas hacer un entrenamiento ver venas por el pecho por el cuerpo es lo que me flipa tío qué cabrón y lo llevo muy bien tío el hidrato tal y como funcionó o como pienso creo que cuando tú haces un ejercicio y ese ejercicio es glucolítico si tú tienes que tienes que tener reservas de glucógeno sí o sí sabes aparte que al cuerpo no le da tiempo a crear cetonas para sustituir ese pero 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 yo consumo mucha verdura y mucha hortaliza y al final y esto sí que no lo mido sí que no lo mido y al final voy a saber es un hidrato fibroso pero también también voy a estar de ahí cogiendo una fuente de hidrato como tal menos cantidad pero voy a coger sí 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 no es lo mismo con una carga glicémica alta que en eso sí estoy pero pero al final el entrenamiento yo pienso que no es tan glucolítico tío como como pensamos que no gastamos tanto glucógeno muscular como llegamos a pensar porque en hacer un vaciado tío que te tardamos un vaciado total que hablo de acero ingesta total de cero hidrato de carbono cuatro días yo durante cuatro días me encuentro de puta madre hasta el quinto siempre además suele ser el viernes es el que ya digo uy me faltan reservas y ese día ya tiro de aquí y luego ya el sábado cargo cargo y consumo mucho hidrato de carbono a ver yo como te digo es algo que no le propongo a nadie yo es un modelo de alimentación que encontrado a día de hoy en mi contexto para mí me mantengo seco me mantengo fuerte porque me siento fuerte tío si sólo hay un día a la semana que es cuando estoy un poco ahí los pocos hidratos yo siempre tengo que tener un hidrato y en ocasiones algunos simples sobre todo posentreno cuando tomo un cualquier simple tiene que ser posentreno es como una carga que necesita mi cuerpo ya está si me entiendo es así no por dependencia porque me guste porque no tengo ni un puto dulce en casa nada sabes pero tengo mi arroz o un pan de masa madre o cualquier cosa por si acaso no que me veo más o mis tostadas mis historias tío y eso a mí me da la vida no necesito ningún dulce sabes una cosa que me gusta de tus dietas que he visto que pone chocolate negro cuando otros lo demonizan y a mí me parece cojonudo a mí por ejemplo me parece que te cagas el chocolate negro y que ayuda mucho a la saciedad sobre todo por el sabor amargo que mucha gente a verlo lo puedo usar tanto por antioxidantes como por el tema de la saciedad lo uso mucho con las chicas el tema del chocolate negro pero sí sí en casi todas mis dietas hay chocolate si no no ayuda mucho ayuda mucho es guay tío chocolate oye tío que vámonos ya no no terminamos hablando ni de cine ni mierdas de esas vámonos qué hora es estoy seguro tío estoy seguro que está mi novia dormida en el sofá con la cabeza así saliendo de pompas de la cara tío la voy a grabar que además siempre hago la misma le hago una foto tío luego se la envío por whatsapp la vea el día siguiente si me hagan toda mi familia qué cabrón tío eres un cabrón pero bueno oye pues me encantaría tío grabar un vídeo de entrenamiento genial pero sabes lo que hacemos con el vídeo de entrenamiento pillamos a alguien tío pagamos a alguien que grabe tío sabes que yo no quiero estar pendiente de cámara ninguna claro tío es lo mismo que yo tío y a mí se me da se me da fatal bueno espera tú joder tío tú cuánto medías un 85 sí que se acuerda cuando vi el vídeo con pedro digo mira dios que hijo de puta digo no no que yo me de los 71 tíos sí pero mira los que tiene de un 85 que tiene una lorza que está fuera de forma bueno encantadísimo de hacer este placer hostia puta casi tres horas se me ha pasado así sitio sitio sí 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 me ha pasado ha estado interesante a mí yo he estado súper a gusto también como siempre muy bien a la hora de hablar contigo y como miramos tenemos maneras de ver las cosas muy parecidas tío pues sí sí me mola porque no coincidimos en todo tío y me mola sí 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 me mola es guay es guay tío pues muchísimas gracias a ti por estar aquí conmigo tío de verdad gracias a ti tío un fortísimo abrazo vamos a ganar lo que necesites vale aborto venga un aburrido hasta luego no tengo otros que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo eeuu